¡Tranquila, tranquila! ¡Quieta! ¡Quieta! Ni siquiera puedo acercarme. Tenemos que llamar a alguien. No. Necesitamos sedantes. Hola, tío Costas. Estoy aquí. Lugi, llegaste. Señorita, aléjese. Voy a intentar sedar al animal. Está muy agitado. Muévanse. Ustedes no saben lidiar con una hembra. Tú también, tío Costas. Váyanse. Bien. Vámonos. Dos hombres no pueden controlarla. ¿Y tú crees que esa mujer va a lograr algo? ¿Cómo estás? Duele, ¿cierto? Te ayudaré a que estés mejor. Tranquila. Y bien, el tiempo se acabó. ¡Listo! Ya puede entrar ahí, doctor. ¿En serio? Pero claro. Ve por ella. El ternero pesa 32 kilos. ¡Increíble! Excelente. Muy bien hecho, Luba. Eres la mejor de todas. Sin tu ayuda, no lo hubiéramos hecho. No es nada. Y viniste aunque fuera tu día libre. Me escribiste que Bessie estaba dando a luz. Sí. Así que vine inmediatamente, tío. Eres genial. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Está excelente. La madre y la cría están muy bien. Pesa 32 kilos. Es muy fuerte. Bueno, eso ya lo sabíamos. Luba ya lo había pensado. Ella sola. ¿Cómo? ¿Cómo subiste el ternero a la balanza? Ella pesa 40 kilos sin ese pañuelo. Es un secreto. Bueno, tío Costas, vuelvo a casa. Mi tía está esperándome. ¿De acuerdo? Sí, claro. Hasta luego. Nos vemos luego. Ah, cielos. ¿Puedo casarme con ella? Tiene a todo el pueblo detrás de ella. Y una docena de pretendientes en la ciudad. ¿Y por qué no se ha casado aún? Ella busca un príncipe. El marido ideal. Tía Ira. Hola, tía. Oh, llegó la libélula. Hola, tía Ira. Bessie ha dado a luz. Ella es pequeña, pero su ternero pesa 32 kilos. ¿Por qué estás trabajando en tu día libre? ¿Y quedarme en casa? Conozco a esa vaca desde que era un ternero. El veterinario había dicho que no iba a vivir. ¿Qué te pareció el nuevo veterinario? Es agradable. Nada fuera de lo común. ¿Estás triste, tía? ¿Qué ocurre? ¿Te sientes mal? No es eso. Estoy cansada. Oh, lo olvidé. Hoy se cumplen seis meses de lo del tío, ¿no? Sí. A veces espero que sea solo una de sus bromas. Le gustaba bromear. Hizo bromas hasta el final. Aunque no pudiera dormir de dolor, sí. Sabes, hoy tuvimos una llamada que provenía del Arevo. Hay una hora de viaje hasta allí. No fue un día productivo, pero al menos salí un momento a buscar el correo. ¿Y hay algo para mí? Sí. Tienes algo a tu nombre. Ah, llegaron mis libros al correo. También hay una carta de Moscú. Bien, veamos qué es. Es un examen de ingreso. No he estudiado para nada. Vamos. Querida, eres una maestra comparada con tus futuros compañeros. Esos futuros ganaderos ni siquiera han visto una vaca en la vida real. Bueno, no es solo sobre eso. También hay botánica e inglés. ¿Inglés? Bueno, te diré qué harás. Solo sonríe y di, yo voy a probar. Listo. Seguro que te aprobarán. Tía Ira. Ojalá fuera tan fácil. Será sencillo. Iré a comer algo. Claro, bebe. Esta libélula. ¿Luba? ¿Luba? Oh, Natasha. Estaba a punto de llamar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Escucha, mi suegra se llevó a los niños y mi esposo no está. Así que hoy nos iremos de fiesta con las chicas. Nada de hombres en la salida. ¿Qué se celebra? ¿No lo recuerdas? Alguien está cumpliendo años. Lo siento. Natasha, felicidades. Gracias. Con tanto por hacer, no preste atención a la fecha, perdona. ¿Entonces vienes? Lo intentaré, Natasha, pero no lo sé. Debo preparar unos exámenes. Oh, qué mujer ocupada. Bueno, encuentro un par de horas en esa agenda apretada o me enfadaré. Bueno. Por cierto, ¿sabías que León Kurkul regresó a la ciudad? Quiere quedarse a vivir aquí, bajo el ala de su padre. Debe haber hecho algo allá. Bien, estaré atenta. Gracias por decírmelo. De nada. Esta noche, a las siete, estaré esperando. Adiós. Hasta pronto. ¡Luba! ¡Hola! ¿Te asustaste? Para nada. Hola, León. Bienvenido. Gracias. Oye, sube al auto. Te llevaré. No, gracias, León. Estoy bien. Vamos, sube. Conversemos. No nos vemos hace mucho. No, gracias. Tengo mucha prisa. Oye, ¿te gustaría salir esta noche? Vamos a un restaurante, ¿sí? León, no tengo tiempo. Pronto tengo exámenes. Déjame en paz. Tengo prisa. Tú te lo pierdes, Luva. Oh, Luva. Qué linda estás. Oh, figura derecha, delgada. Oh, preciosa. Compré el vestido para tu aniversario con el tío Tolva. Nunca pude estrenarlo. Está bien que lo uses ahora. Luva vive tu vida. La vida es corta. No dejes las cosas para mañana o si no, seguro lo lamentarás. Ve a la ciudad con ese vestido. Te ves preciosa con él. ¿A la ciudad? No tengo tiempo para eso. Además, hoy cumpleaños, Natasha. Quiero ir a su fiesta si me dan el día libre. Claro que sí. Creo que las vacas pueden estar un día sin su diosa. ¿Y si uso un colgante? ¿Quedará bien? ¿Me prestas el tuyo con perlas? Eh, ese se lo vendí al joyero. ¿Por qué? Bueno, es que el encastre se rompió. Pero nunca lo usaste. Bueno, me lo probé y ahí se rompió. Oh. Bueno, no importa. Ya me voy. Nos vemos, tía. Adiós. Bueno, Natasha. No, no, no. Para eso está mi esposo. Quiero brindar por Luva. Quiero que finalmente pueda encontrar la felicidad de este año y se una a nuestras filas. Bueno, ¿pero qué hay de mí? Bueno, pero sin ofender. Te diré algo, amiga. Puedes esperar a tu amor ideal. Pero entonces tendrás más de 30 y ya nadie te necesitará. ¿Por qué dices eso? La gente me necesita. Mi tía, las vacas. ¿No es suficiente? No, no, Luva. Basta de bromear. Verás, una mujer sin un hombre se siente sola. Te digo ese secreto y soy divorciada. Creo que es momento de brindar por el amor. ¿Es posible vivir sin el amor? Es cierto. Por el amor. Por el amor. Y por Luva. Natasha, será mejor que me vaya. Mañana debo trabajar y tengo que estudiar también. Es por León, ¿no? Tranquila, solo ignóralo y se irá. Quédate. Oh, no. Muy buenas noches. Disculpen. Luva, ¿bailamos? Te eché de menos. Yo no bailo. Puedo enseñarte. Oye, León, ¿por qué no me sacas a bailar a mí? Te dije que todo estaría bien. Bueno, ya vuelvo. Llamaré a mi tía para que no me estere despierta. Con permiso. Disculpa, disculpa. ¿Ya vengo? ¿Ya vengo? No te preocupes, tía Aira. El esposo de Natasha nos llevará a casa. Sí, seguro que sí. Buenas noches. ¿No bailas? Era aburrido sin ti. Luva, tú eres muy hermosa. No como las de la ciudad. Ya es tarde. Creo que voy a regresar. Ellas están tranquilas allá. Puedes quedarte aquí. Puedo llevarte a tu casa si estamos un poco a solas. León, ¿estás demente? Me quiero ir. Chicas, lo siento. Oye, Linda, espera. Hablemos, discutámoslo como seres humanos. León, creo que ya hablamos suficiente. Seamos adultos. León. Natasha, no te entrometas. Eres una terca. Y también una malagradecida. Pero me gusta. Me encanta. León, basta. ¿Acaso te volviste loco? Aléjate de mí o ni siquiera tu padre podrá ayudarte. ¿Qué dijiste? ¿Y qué me dices de eso? ¡Siciras! Chicas, salud. Maldición. Ella pagará por esto. Ella pagará por esto. Tía Aira, ¿no estabas en la cama? Luva, ¿qué te ocurre? Todo está bien. Es solo que… ¿Qué te está pasando? Creo que me siento un poco perseguida. Me asusté y vine corriendo en tiempo récord. Casi me caigo. Luva, ¿hay algo que tengas ganas de contarme? ¿Alguien te ofendió, quizás? Todo está muy bien, tía. De verdad, creo que solo bebí demasiada champaña esta noche. Que descanses. Buenas noches. Luva, te preparé comida para que te lleves. Tía Aira. Te preparé un pastel, un sándwich y unas salchichas. ¿Por qué tanta comida? No es un picnic. En la ciudad hay muchas tiendas. ¿Viste los precios de allí? Ahora ve a dejar esos libros, ¿sí? Y llévate algo para comer. Tía. ¿Hiciste tu maleta? Bien, siéntate un minuto. Vaya. Intenta descansar un poco. Pasea con tus amigos, ve al teatro, al museo. No te encierres solo en tus estudios. Trata de relajarte. Eres una chica con talento. Ay, tía Aira, tengo miedo de irme. Como si algo malo fuera a pasar porque me voy. No, no, no digas cosas así que podría salir mal. No, todo estará bien. Tú intenta relajarte. Yo voy a estudiar. Pediré un préstamo y compraré la granja. Así tendremos la vida que nos merecemos. Oh, estoy segura que lo vas a hacer. ¿Lista? Nos vamos. Vamos. Mejor que no pierdas tu autobús. Vamos, te acompaño hasta la puerta. Muy bien. Con este nivel, puedes ir directo a un posgrado. Si quieres, podría ayudarte. Gracias, profesor. Pero no puedo estar lejos de la granja. Es más interesante para mí trabajar allí que pasar dos años más estudiando. Ay, para eso vine aquí. Parece que, después de todo, no soy tan lista. Estoy preocupado. No sé si aprobaré. Aprobarás, tranquilo. Oh, llegó nuestra Gagarin. Bueno, ¿qué tal el cosmos? ¿Aprobaste? Sí, porque le dije, My name is Luba and I like agriculture. Y me aprobó de inmediato, sin hacer preguntas. Mentirosa. Luba siempre lo sabe todo. Seguro que respondiste todas esas preguntas. Bueno, es probable. Bien, soy la próxima en explorar el cosmos. Seguro aprobarás. Seguro. Buena suerte, chicos. Gracias. Escucha, si hoy logro aprobar, te invito a salir. Trato hecho. Ayuda, por favor. Es mi perro. Se lastimó una pata. Se está ahogando. ¿Tu perro? ¿Dónde está? Por allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Alguien se ahoga? Miren, allí está. ¿Por qué dejaste que entrara el agua? ¡Holga detrás de un pato! No escucho cuando lo llamé. Ayúdenlo, por favor. No te preocupes. Llamaremos a emergencias y salvarán a tu perro. Tranquila. Para cuando lleguen, se ahogará. Sí. Sustén esto. ¡Sí! ¡Salvo a mi perro! Ven aquí, ya está, perrito. Aquí está tu perro. Estás bien, mi bebé. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho. No es nada. Tu ropa está mojada. No te dejarán subir al autobús así. Está bien, iré caminando y me secaré. Puedes venir a mi hotel. Secaré todo con la plancha. Bueno, yo... ¿Cómo te llamas? Me llamo Paul. Yo soy Luba. Ven, no estamos lejos. Ven, vamos. Oye, ¿eso está bien? Sí, no hay problema. Vamos, vamos. De acuerdo. Estás todo mojado. No puedo dejarte así en la calle. Gracias por la ducha. No sé qué pensará tu compañera si me ve aquí ahora. No lo sé. Apenas la conozco. Está listo. Gracias. Estamos estudiando y vivimos juntas. Así podemos compartir los gastos. Pero justo ahora está rindiendo un examen. ¿Y tú? Yo ya lo rendí. Yo tampoco soy de aquí. Estoy camino a una pequeña ciudad del norte. Decidí pasar la noche aquí para pasear por la capital. Y como ya aprobé mi examen hoy, puedo acompañarte a pasear. No hay problema. 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 Aquí tiene. Gracias. Y la niebla es tan misteriosa, y la luz del atardecer la vuelve más hermosa. Siempre hablo de mi hogar, pero tú has viajado mucho. Seguro te aburro con todo esto. Pues no. Claro que he viajado por el mundo, pero ahora te escucho y me resulta increíble. Me gustaría ver esa puesta del sol de la que hablas. Te invitaría a pasar de nuevo, pero no vivo sola. ¡Oh, Luba! ¡Aprobamos los exámenes! ¡Felicidades! Creo que estuviste ocupada hoy. ¿Me lo presentas? ¿Él es Paul? Es un amigo. Aprobamos todo y vamos a celebrar. Ven con nosotros y llévalo. No, es que ya hemos caminado mucho. Entiendo. Bueno, si se arrepienten, estaremos hasta tarde, así que la habitación es tuya. Hasta luego. ¿Y este lobo? ¿Qué significa este tatuaje? Significa que a los 18 yo tenía mucha ambición y muy poco cerebro. ¿Y esto? Me metí en una pelea en un club y me cortaron. No fue muy inteligente. No parece que esto fuera un corte. Luba, ¿acaso eres policía o algo así? Mi tía es paramédica, así que algo sé. Háblame de ella, de tu tía. ¿Ella te crió? No recuerdo a mi padre. Se fue cuando yo tenía un año. Y mi madre murió cuando estaba en primer grado. Así que mi tía Ira, junto a su esposo, fueron como padres para mí. ¿Y tu familia? ¿Mi familia? No tengo familia, yo soy huérfano. Pasé toda mi vida en el orfanato. Pensé que era genial, ya que no dependía de nadie en mi vida. Pero ahora que te abrazo, creo que ya pasé suficiente tiempo de mi vida como una planta solitaria. Tal vez sea hora de comenzar a echar raíces, ¿no? ¿Qué te parece la región de Ber, cerca de Solechni? Siempre necesitamos gente y las casas son económicas. Voy a pensarlo. Bésame. Y la palabra es para ti. ¡Suscríbete! Gracias por hacerme sentir vivo por un día Gracias por ver el video ¿Tía Ira? Tía, ¿por qué están las puertas abiertas? Oh, Luva, eres tú Hola ¿Qué te sucede? Estoy un poco enferma Ay, santo cielo Sabía que no debía dejarte irme a la ciudad Está bien, linda Tuve una molestia en el corazón y llamé al médico Iván me hizo reír, es tan gracioso Me dijo que todo estaría bien ¿Y qué tal tu día? Cuéntame, Luva Todo está bien ¿Segura? Sí, te compré un regalo ¿En serio? Zapatos Oh, muchas gracias, niña Ya estoy comenzando a sentirme mucho mejor Cuando te empezaste a sentir mal, ¿dónde estabas? ¿En el trabajo? No, estaba en casa Decidí limpiar la casa y creo que me excedí Así que creo que... Debiste haberme llamado Sí Bueno, es bueno que hayas regresado Me alegro mucho ¿Qué te parece si tomamos un té juntas? No puedo moverme demasiado Descuida, me encargaré Bueno, gracias Oh cielos Gracias a Dios Luba, hola ¿Volviste hace poco? Hola, tía Niura Sí, hace poco ¿Cómo esta ira? El médico la vio, pero yo no estaba Gracias, está bien Ahora está descansando Tienes que ir con la policía Y hacer una denuncia De lo contrario, la asustarán otra vez y empeorará ¿La asustaron? Ese león, el hijo de Kurkul Con sus amigos, hace tres días Vinieron aquí con esos palos, con... Los que juegas béisbol ¿Con unos bates? Sí Rompieron la ventana en el patio Gracias a Dios que Costas vino desde la granja a poner una nueva Mientras Sira iba al hospital ¿Pero qué querían? Eso no lo sé Hablaban sobre algo de dinero o algo así No sé ¿Qué te diré? Ya sabes todo El tío Tolva Se enfermó y lo trataron Al principio, el tratamiento era gratis Pero no sirvió El médico Dijo que tenía una oportunidad más Pero era muy costosa y... Todos los medicamentos eran caros y no los cubría el Estado Pagamos todo lo que pudimos, querida Todo Usamos todos los ahorros y no fue suficiente No teníamos alternativa Así que fuimos a ver a Kurkul ¿Le pediste un préstamo por tres años? Oh, sí, así fue Le pagaría todo de una vez Ya no soporto los intereses Aunque debo agradecer que nos dio de comer ¿Por qué razón exige ahora todo el dinero? A esas personas Solo les interesa el dinero León compró un coche nuevo otra vez Lo intentamos todo Ay, Luba Hicimos lo que pudimos y lo dimos todo Pero parece que fue en vano Nada ayudó Tolva murió Y ahora nos quedaremos sin hogar ¿Pero por qué no me lo dijiste? Claro ¿Tú qué harías? No lo sé Hubiera ido al banco Pedir un préstamo Oh, esos bancos Son bandidos Peores que Kurkul León está aquí Voy a hablar con él Luba Oh, Luba, hola Regresaste, ¿eh? Qué aterrador Bien, hablemos un poco Tu tía tiene tres días para sacar sus cosas Vinimos a cobrar la deuda Lárgate de aquí Y llévate a tus amigos Tengo munición para todos No te pongas a lardear con la escopeta, ¿de acuerdo? Tú no serías capaz de disparar esa cosa en tu vida Escucha, nena Tu tía le debe mucho dinero a su padre Está bien Podemos llegar a un acuerdo, ¿no, Luba? ¿Qué tipo de acuerdo? Suba mi coche y charlemos En nuestro pueblo ni una mujer recibió 500 mil en una noche Ven conmigo, Luba Te va a gustar Contaré hasta tres Y dispararé ¡Uno! Hermano, vamos ¿No ves que está demente? No quiero que me dispare una lunática No vine aquí para estas cosas Dos Empieza a empacar tus cosas, Luba Estarás igual que tu tía ¡Aplausos! 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 Señor Kurkul, una chica vino a verlo Dice que es urgente Dígale que pida una entrevista Esto será rápido Oh, tú ¿A qué viniste? ¿Qué está haciendo, señor? Mi tía dijo que le prestó dinero por tres años ¿Y quiere que se lo devuelva todo en una semana? El recibo dice que puedo Tengo derecho a exigir mi dinero Y a exigirlo antes de lo previsto Y ustedes me deben dinero, ¿me equivoco? ¿Por qué nos hace esto? Luba, dime una cosa ¿No he hecho demasiado por toda tu familia? ¿No fue suficiente? Cuando tu tío enfermó ¿A quién buscaron? ¿A sus amigos pobretones? ¿Al banco, donde no le darían nada de nada? No, ella corrió hacia mí Corrió hacia el que tenía el dinero Corrió hacia Kurkul Alexander, te lo ruego Alexander, te lo ruego Dame el dinero para el tratamiento de mi esposo Y Kurkul se dio Con estas Con estas manos Le di 500 mil, nada menos Y se lo agradezco En verdad, fue de mucha ayuda Y ni siquiera les pedí un porcentaje Ningún porcentaje En los últimos seis meses, tu tía me ha devuelto 50 mil Y yo esperaba, entendiendo la situación Había un funeral, un velorio Que por cierto, también ayudé Envié un coche de la administración Un lugar en el cementerio Hasta en eso los ayudé Pensé que al menos recibiría un gracias Pero veo que no Me deshonran Me deshonran delante del pueblo Golpeaste a León Y luego dijiste cosas muy malas acerca de mí Me lo contaron todo Yo acabo de enterarme de la deuda La vamos a saldar Y listo Solo denos un poco de tiempo Pero su hijo tuvo la culpa Y se lo merecía Viendo que eres buena negociando Te daré 33 días más para pagarme Nada más Ahora vete Tengo que trabajar Tengo que trabajar Sí, felicitaciones El banco puede ofrecerle un préstamo De 160 mil ¿Eso es todo? Necesito 500 mil Lo lamento Pero según los parámetros ¿Qué puedo hacer? Necesito el dinero ahora mismo No puedo ayudarla Usted puede tomar los 160 mil Devolverlos Y solicitar un nuevo préstamo El año próximo ¿Qué problema? No tengo mucho tiempo Muchas gracias Pero no No tomaré este préstamo Luba ¿Aún estoy invitado? Viniste Ya no llores No llores, cariño Ahora iremos a un lugar tranquilo Y me contarás lo que ocurre Eso te parece bien, cariño Ya, tranquila Muchachos Quisiera hacer un brindis por mi hijo Por mi León León Salud Gracias Gracias Gracias, tío Zack Tío Serge Oh, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso no entendiste lo que dije? ¿Y este? ¿Es una especie de Rambo o algo? Muy gracioso León, llama a los chicos Que se lleven a este banco Claro, enseguida Luba Puedes quedarte si quieres Únete y haznos compañía Ven Ven, vámonos Vamos Es este De aquí Con permiso ¿Puedo? Sí ¿Él? Ahí hay diez mil dólares ¿Qué estás mirando? Hasta el recibo Bueno No tengo bolígrafo ni papel Bueno, yo sí Pero qué suerte Escribe ¿Qué escribo? Un recibo Yo, nombre y apellido Recibí de... Frolova Luba Ese es mi nombre Diez mil dólares No tengo reclamos financieros Ya sabe cómo sigue Eso es todo Bien, fírmalo Tu tía es agradable Le caíste muy bien ¿Eso crees? Sí, la conozco mucho ¿Nos sentamos? Claro ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Quisiera preguntarte algo ¿Puedo? Por supuesto ¿De dónde sacaste todo ese dinero? Ah Luba, soy militar Ya estoy retirado Trabajé en lugares peligrosos Y hace poco me retiraron Por una lesión Toda mi vida estuvo en el fondo estatal Así que no necesitaba dinero No tengo familia Bueno, hoy tengo algo Entonces tenía razón Tu cicatriz no es un corte Sí, así es Mi cicatriz no es un corte Recibí un disparo ¿Sabes? Cuando nos conocimos Creí que podía conocerte rápido Y ahora me doy cuenta De que no sé nada de ti ¿Quién eres? ¿De dónde? Soy un hombre Soy una persona Que se perderá sin ti Como decía un poeta ¿Vamos a caminar? Vamos Bien, vamos Vamos ya ¿Por aquí? Ajá Muy bien Esto no es nada simple Aquí hay que trabajar duro Ya veo que sabes todo por aquí ¿Estás dispuesta a dedicar tu vida a esto? Lo estoy Pero también tengo ambiciones Quiero arreglar todo a mi manera Y comprar esta granja Estupendo ¿Y qué sería tu manera? Bueno, creo que comenzaría a fabricar quesos Genial Alimentar al país Fantástico Ven aquí Tú te irás Y yo pasaré por aquí Recordando cómo nos besamos en el heno ¿Es que ya te cansaste de mí? No No quiero que te vayas Pero sé que te irás, ¿no? Hola, tía Soy Hola, tía Ñura Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde es el muchacho? ¿De la ciudad? Bueno, sí lo es ¿Y qué es él para ti? ¿Qué somos? Prometidos Oh, sí ¿Qué? ¿No lo parecemos? ¿Cuándo será la boda? Les enviaremos las invitaciones ¿Por qué dijiste esa broma? ¿Quién dijo que era una broma? Son chismosas Ahora le dirán a todo el mundo ¿Quieres casarte conmigo? ¿No dirás nada? Bien, ¿dónde está tu invitado? Está todo listo Está en el porche Ah, bien Tía Ira Me propuso matrimonio Y le dije que sí ¿Lo dices en serio? Luba, no lo conoces en absoluto Bueno, no Y tengo miedo Pero tú me dijiste que Si le temo a la vida No comenzaré a vivirla Y con él me siento más viva que nunca Oh, cariño Vamos, vamos Bailen, bailen, bailen Eso, 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 eso Vamos, salgan a bailar Vamos A bailar Costas ¿Están viniendo? Sí, están en camino ¿Y dónde está el pan? Está allá Muy bien, tráelo Eso, con mucho cuidado Ahí está Ahí está Ahí está ¡Muy bien! Ahí vienen ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Quédate conmigo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Oh, qué ricos! Queridos hijos, Pol y Luba Los felicito por su matrimonio Les deseo una sola cosa Que sean muy felices Durante todas sus vidas Pan y sal Para ustedes dos Gracias Gracias Aliméntame Hace mucho que no me haces eso Como si lo merecieras ¿Qué dijiste? Ahora quiero hacerle un regalo a mi pareja Y ahora esposa Tío Costas Tenga Es para ti ¿Qué es esto? Ábrelo Aguarda, esto... Es el certificado De la propiedad de la finca para ti Ahora es tuya Luba Ahora eres mi jefa Es todo un honor ¡Santo cielo! ¡No puedo creerlo! Pero esto Era mi sueño No el tuyo Tú querías ver el mundo ¿Cierto? Ahora tengo otro sueño Tú ¡Sí! ¡Que se bese así! ¡Hey! 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 ¡Felicitaciones! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Ahora también! ¡Music esto! Tres años después Quizás deberías comerciar a través de una tienda de comestibles. Comprarán todo. La gente viene a la granja, pero no saben que pueden comprar queso. Por eso la tienda. ¿Por qué no comes? Así es como crece nuestro señorito, ¿eh? Mimado por todos. Vamos, come. Tanto tiempo viviendo aquí que todavía no puedo creer que esta casa la construyó Paul para nosotros. ¡Qué belleza! Productos Frolova ¡Oh! Llegó Paul. ¿Qué tal? Hola, amor. ¿Cómo estás? Hola, hijo. ¿Despartaste? Papá trajo algo delicioso. ¿No come? Déjame a mí. Bien, vamos. Eso, come. Así es, tía Ira. Este es nuestro producto. Mira esto. ¡Vaya! ¡La leche! Es un envase precioso. Es todo muy bonito. Parece que lo compraste en una tienda. ¿Te gusta? ¿Un queso? Ese es mi hijo. Así es. Productos de luba. ¿Crema agria? Lo has hecho muy bien. La granja creció mucho en tres años. Sí. Oh, vaya. Pero espera a felicitarnos, tía. Todavía hay que vender esto. Oh, con la ayuda de Dios. Seguro podemos. Tía Ira, no lo dejemos en manos de Dios. Podemos hacer algo. Ya tenemos un plan. Intentaremos comerciar en la feria y si va bien, abriremos una tienda. Come un poco más. Solo un poco más. Un poco más. Solo un poco. ¿Crees que nos dejarán comerciar en la feria? ¿Y por qué no? Exacto. Tenemos todos los permisos. Es que León Kúrkul es el jefe allí. Él lo maneja todo. Y es él quien decide qué se puede vender. ¿Y qué tiene? No tenemos nada que resolver con él. Lo resolvimos hace tres años, ¿no? Regrese cuando quiera. Estamos aquí todos los días. Adiós. Señora, venga y compre productos frescos de nuestra huerta. Pepinos, tomates. Compre algo. No se arrepentirá. Ana. Ana, ten mucho cuidado. León viene a revisar. Santo cielo, ¿otra vez? ¿Cómo se encuentra hoy, señor León? La veré más tarde. ¡Miel de abejas! ¡Compre miel! ¡La más pura de la región! También tengo trigo sarraceno, clavo de olor, especias, flores de tilo, propóleo. Sus papelis. Aquí tiene, señor. Oh, amigo. El control sanitario está vencido. ¿Qué dice? Eso no puede ser posible. Está vencido, amigo. Sí. Debo clausurarlo. La renovaré para la semana próxima. Entonces lo reabrirá la semana próxima. Hijo, yo trabajo en la temporada. Oye, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Pasaporte. Aquí está. ¿Está registrado? Claro. Hace 30 años. De acuerdo, amigo. Vendré en una semana, ¿sí? Disculpe, yo estaba en la fila antes. ¿Qué está pasando? Son maravillosos, luvas, sabrosos. Son excelentes, muy buenos. Señora, no se demore. Quiero cinco botellas, por favor. Le llevaré unas a mi vecino. De acuerdo. Hola, León. La documentación, por favor. Aquí tienes eso. Y ya tiene todo en regla. ¿Y el certificado de la estación sanitaria? ¿Cómo sé que no está envenenando a la gente? Pero qué locura dice. Todos sus productos siempre están frescos. Aquí está. ¿Qué cosa? El certificado. Ah, el certificado. Primero pague y luego beba. Uy, el sello se está corriendo. Esto ya no es válido. Luba, déjame. Debes pagar por la leche. Escúchame, héroe. Ahora págala. No pagaré tu asquerosa leche. Estaba horrible. ¿Por qué no la pruebas de nuevo? Me las pagarás. Esto no quedará así. ¡Pol! ¡Pol! Oh, Luba, Pol es un gran hombre. Humilló a Kurkul. Sí, tu esposo es todo un protector. Ana, ¿puedes vigilar esto? Vuelvo en un minuto. Claro. ¿Qué te pasó? La gente quiere ver al héroe. ¿No viste al niño que grabó con su teléfono? No, no le presté atención. Bueno, ¿y qué tiene? Era el momento de enfrentarse a ese hombre. Vamos. No lo entiendes. Todo internet podrá ver lo que pasó. Y verán lo que hice. Me lastimas. Disculpa. Lo lamento. De verdad. Se verá en internet. Pero las personas de la feria pueden decir que León fue quien comenzó. Tú no lo entiendes. ¿Puedes explicármelo? Más tarde. ¿A dónde vas? Tú vuelve con la gente. Yo voy a buscar algo fresco para beber. No. Págala. No pagaré tu asquerosa leche. Estaba horrible. Te estaba esperando. Y estás aquí. Estaba preocupada. Lo siento. Es que no me encuentro bien. Tuve que pedirle a un vecino que me llevara a casa. Creí que ya me había disculpado. De acuerdo. ¡Vaya! 10,000 visitas. ¿Y los comentarios son para ti? La gente te apoya. Bueno, entonces cerremos ese comercio. Vivamos como antes. Vendamos productos en la granja. Alcanzará para vivir. Escucha. No creo que León haga... ¿Qué pasa con León? Vamos a casa. Ya vamos. Paul. Luba. Luba. Lo siento. De verdad lo siento. Creo que algo me pasa hoy. ¿Me puedes decir por qué te asusta tanto ese video? No lo sé. Creo que tengo algo de... pánico por ser famoso a mis 40 años. Sabes que puedes decirme lo que sea. En serio. ¿Segura? Segura. Ya sabes cómo es la gente. Hoy es el video con León. Mañana será otro video. Todo el mundo se olvidará de esto en unos días. Tienes razón. Pero debo confesarte una cosa. Que yo te quiero. Eres un tonto. Te amo. Y yo... Perdóname. Te amo. En serio. Muy bien. Iremos a la feria. Venderemos todo antes del mediodía y luego iremos a la granja. Excelente. Hola. ¿Dónde estuviste tantos años? Muy bien, estoy lista. ¿Qué sucede? Me enviaron un mensaje del banco. Problemas con las cuentas. Debo ir a la ciudad ahora mismo. Lo siento. ¿Podrás arreglarte la sola en la feria? ¿Pero y la granja? No debería tardar demasiado. Iré después. ¿No se puede resolver mañana? Luba, escucha. Algunos estafadores intentaron retirar dinero de nuestra cuenta. Tenemos mucho invertido. ¿Quieres que nos quedemos sin dinero? Está bien. Me iré con el auto. ¿Me ayudas con las cosas? Sí, claro. Una leche, dos yogures y una crema agria. Y bien, oiga, ¿ya recibió los documentos nuevos? ¿Resolvió los problemas con el señor León? Tengo todos los documentos en orden. ¿Sí? El señor León me dijo que canceló su permiso. No solo eso, sino que también me mencionó que usted recibió multas por tener productos en mal estado. ¿Lo dice en serio? ¿Qué? Eso es lo que dijo. Solo se los estoy comentando. Así que, querida, resuelve ese problema cuanto antes. Y bienvenida a la feria de nuevo. Adoro tus productos. En verdad me encantan. Ese León es un malnacido. Se está vengando por lo de ayer, por la pelea. ¿Cuánto tiempo vamos a soportar esto? No dejan que los trabajadores honestos como ustedes se ganen el pan. Tenemos que unirnos. Crear nuestro sindicato. Los productores agrícolas de aquí. Buena idea. Y enviar peticiones a todos los jefes. No solo a León Kurkul. Nosotros firmaremos. Firmaremos todo. Exacto. Todo el mundo tiene que firmar para que se haga algo. Tía Ira. Baja el volumen. ¿Se durmió? Hace cinco minutos. Llegas temprano. ¿Sabes, tía Ira? León canceló nuestro permiso de comercio. Según él, llevamos productos vencidos para vender. No sé qué voy a hacer. ¿Con qué hizo eso? Espero que nos deshagamos pronto de los Kurkuls. ¿Qué dijo Paul? No lo sé, tía. Él está algo extraño. Luego de lo que pasó en la feria, le teme a algo. Paul con miedo a Kurkul, no lo creo. Claro que no. Hablo de otra cosa. Las pesadillas han regresado. A veces habla mientras duerme y balbucea que teme por nosotros. Bueno, no presiones a Paul. Y tampoco te presiones a ti misma. Antes vivíamos sin la feria. Podemos volver a hacerlo. No lo entiendes, tía. Si no comercializamos, entonces tendremos que vender la granja. Hemos invertido tanto en producir, tanto dinero y esfuerzo puestos aquí. Y pienso, ¿vamos a renunciar a todo esto por un chantajista de poca monta? Imposible. Bueno, iré a la granja para hablar con Paul otra vez sobre este tema. Debemos hacer algo. De acuerdo. Hola, tío Costas. Hola, Luba. Oye, ¿por qué no estás en el mercado? Nos cancelaron el permiso para la feria. Ese león tomaría una pistola y le dispararía donde no le da el... Lo sé, tío Costas. Yo también le daría un puñetazo en el medio de la cara. ¿Paul llegó? No, no estuvo aquí. Transfirió dinero para los alimentos y nada más. Es Paul. Me dejó un mensaje. Bien. Luba, lo siento. No he podido resolverlo todo en un día. Tendré que quedarme aquí hasta mañana. Nos vemos. ¿Qué dijo? Dijo que recién vendrá mañana. Qué problema. ¿Cómo haremos mañana si él no va a estar? Podemos contratar a alguien mientras tanto. Sí, tenemos ayudantes. Pero todos quieren que los contraten. Tranquila, Luba. Yo me encargo. Gracias. Tío Costas. Sí. ¿Paul te dijo algo que yo deba saber? ¿Algo como qué? Bueno, no lo sé. Siento que me está ocultando algo. Algo que no le permite disfrutar su vida. Y él es muy cerrado. Nosotros casi nunca hablamos de su pasado. Oye, Luba. Yo... también soy un huérfano. Es cierto lo que suelen decir. No confiamos mucho en la gente. Estamos solos contra el mundo entero. Pero ni siquiera puede confiar en mí. Soy su esposa. Esposa. Cuando tu propia madre te traiciona, ¿qué haces? Se necesitan muchas personas para calentar su corazón. Mi esposa lo hizo durante 20 años hasta que pude creer en ella. Ella me amaba, de verdad. Te digo algo. Tienes mucho amor y bondad dentro tuyo, Luba. Ten fe. Rescatarás a tu pueblo. Vas a lograrlo. ¿Se durmió? Sí. Mejor así. El número solicitado no está disponible en este momento. Intente más tarde. El teléfono de Paul está apagado. Luego de dejarme el mensaje de voz, no he sabido nada de él. Espero que no le haya pasado nada malo. Tal vez se quedó sin batería. Es todo. ¿Y si la robaron? ¿Y si tuvo un accidente? Es Natasha. Sí, hola Natasha. Hola. ¿Tu esposa está en casa? No. ¿Dices que no está contigo? Entonces no estoy equivocada. Tu Paul está en un restaurante sentado y saliendo con una chica. Lo siento mucho. Tenía que decírtelo. Bueno, gracias Natasha por el aviso. Hablamos. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Dijo algo sobre Paul? Sí, está todo bien. Soy una tonta. Queriendo llamar al hospital. ¿Qué ocurrió? Vamos, dime Luba. Él está con otra mujer, tía. Natasha está en la ciudad y acaba de verlos. Con razón. Estaba tan nervioso. No debe ser fácil tener una doble vida. ¿Doble vida? ¿Qué estás diciendo? Era eso. Tenía miedo de decirme que ama a otra mujer. ¿Otra mujer? ¿De qué hablas? Algo anda mal aquí. ¿Qué quieres decir, tía Ira? Antes de lo que pasó con León, él estaba bien, alegre, amable. Y si hubiera tenido una amante, se comportaría diferente. ¿Y cuándo lo haría? Pasan todo el tiempo juntos. Nunca se habían separado. O quizás por fin se dio cuenta de que tenía una vida estática. Dando vueltas como un buey. Una granja, una casa, un hijo. Pero él es alguien diferente. No le gusta vivir así. Es un pájaro libre. No digas cosas así, cariño. Él te sigue amando, se nota. No podría engañarte. Ni lo pienses. Tú misma me dijiste que no lo conocíamos. Que faltaba tiempo. Bueno, ya pasaron tres años. No lo sé, tía. Me parece que a pesar de todo este tiempo, no sé qué persona es. ¿Estás segura? Yo sí lo sé. Es un buen hombre. No te castigues solo por lo que dijo Natasha. Solo lo vio con una mujer. Podría hacer cualquier cosa. Tranquila. No pero no. No. No... No, no. No, no. 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 ¡Gracias! Desayunemos. Vamos a desayunar. ¿Vas a escaparte otra vez? Pon que huyendo de tu abuela, ¿eh? No dejes que te atrape. Sí que eres un niño travieso. ¡Vamos! ¿Hora de sentarse? ¿Quién está escondido para no sentarse a desayunar, eh? Vamos a calmarnos un poco. Hay que desayunar para ser fuertes y... ¡Oh! Oh, eso es. Tía Ira, debo ir a la granja. Debo resolver todo allí. Por supuesto. Tienes mucho que hacer hoy, ¿verdad? Gracias, tía. Hijo, mamá volverá temprano. Ten un gran día. Muy bien. ¿No desayunarás, Luba? No, gracias. Muy bien. Ahora vamos a comer. Buen día. ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Esteban. Luba. Es todo un placer. El señor Costas me contrató para ayudarles con el heno. Buen día, Luba. Hiciste lo correcto. Es un muy buen trabajo. Veo que ya se presentaron. Ella es nuestra jefa. Es algo pequeña, pero tiene un espíritu indomable. Sí, me di cuenta con el apretón de manos que nos dimos de que ella es la jefa. Oh, estos citadinos siempre saben qué decir. ¿Eres de la ciudad? Sí. Bueno, aquí se suele trabajar muy duro. Bueno, el citadino ya se mudó. Vino a vivir aquí en este pueblo. Exacto. Me cansé de estar sentado en la oficina. Lo vendí todo porque quiero comprar una granja y empezar mi negocio. Por lo que decidí echarle un vistazo más de cerca a este negocio. Así que, si me contratas, te estaré muy agradecido. Bueno, no lo sé. No lo sé. Debemos pensarlo. Así estamos criando a un futuro competidor. Realmente necesitamos manos extras, pero sé que la paga es poca. ¿Sabes algo? Estoy dispuesto a trabajar solo por la comida. Si me enseñan el oficio. Stepan, yo no puedo tomar esas decisiones sin mi esposo. Mejor hagamos esto. Ven a cenar hoy con nosotros. Mi esposo regresará de la ciudad y lo hablaremos, ¿sí? Claro. ¿Qué? ¿No contesta? Tal vez algo anda muy mal. Tal vez Natasha se equivocó. ¿Y si la chica puso algo en su bebida? He leído que eso ocurre. ¿Llamo a la policía? Pero si en verdad está con una chica. Si llamamos a la policía, sería muy vergonzoso. Es él. Dice que no sabe cuánto tiempo más se va a quedar. Bueno, al menos sabemos que está vivo. Que él no fue raptado o algo similar. Es la puerta. Tía, abre, por favor. Luba, vinieron a verte de la granja. Ah, Stepan, lo siento, lo olvidé por completo. Mi esposo aún no llega. ¿Quiere que vuelva en otro momento? No, por favor, toma asiento. Paul vendrá pronto. Por cierto, sobre la cena, ¿es la sopa de tu agrado? Creo que a todos nos gusta la sopa. Tía Ira, él es Stepan, el nuevo ayudante. No te pareces en nada a un granjero. ¿A qué me parezco? A un oficial de policía. Hasta el nombre queda perfecto. Bueno, yo me voy. Los dejo tranquilos. No le prestes atención, Stepan. Mi tío era jefe de la policía. Y mi tía ve oficiales por todas partes ahora. Igual estuvo muy cerca. Estudié en la academia de policía por un año. Luego la dejé. Y entré en la oficina. Me convertí en un vago. Así que tuve que dejarlo. No me gusta quedarme de brazos cruzados. Ahora quiero tener una granja. Quiero hacer algo con mis manos. Y así poder ver los resultados de mi trabajo. Claro, te entiendo. Seguimos de pie. Siéntate. Aquí tienes. Bien. Ahí está. Es hora de dormir, mi bebé. Tolia, escúchame. Cuando regrese papá, quiero que tú le digas, papá, no nos vuelvas a dejar. Te echamos mucho de menos. Yo y mi mamá. ¿Bien? Muy bien. Vamos, recuéstate. Eso es. Buen niño. Oh, qué lindo que eres. Aquí tienes tu juguete. Yo me quedaré aquí a tu lado. Eso. Muy bien. Que tengas dulces sueños, cariño. Te quiero. Duerme ya. ¿Quién tiene la culpa de vender leche podrida? Tome. Es la declaración de los testigos de la feria. Veo que te preparas, ¿no? Y eso no es lo único. ¿Qué es? Una carta colectiva al gobernador. Está firmada por 25 feriantes, yo incluida. Con una lista detallada de lo que su hijo nos hace. Al gobernador. ¿Por qué no al presidente? Lo haremos. Al presidente. A la televisión. Se lo diremos. Si fuera yo sola, entonces sería solo mi problema. Pero ahora deben enfrentarse a todo el pueblo. Dime, ¿por qué no vino tu esposo hoy? Él metió la pata. Y ahora resulta que pone a su mujer delante y se esconde. Él va a venir. Pero no vendrá aquí directo. Va a pasar por la oficina del gobernador. ¡Luba! ¿Cómo estás? Hola, tío Costas. Tenemos nuevamente el permiso de comercio. Vaya. ¿Cómo lo lograste? El señor Kurkul sabe que su hijo no es ningún ángel. No quiere pelearse con todo el pueblo por su culpa. Es una pena que sea tan tarde. Hoy podríamos haber vendido leche. Dicen que la feria está llena de gente. Aún faltan unas horas para el cierre. Podemos ir un rato. ¿Los ayudaré? Perfecto. Te daré una mano. Vamos ahora. Este pan, eres genial. Te las ingeniaste para llegar a tiempo. Y lo vendimos todo. Buenas noches. ¿Está durmiendo? Ah, claro. Hola. 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 Este pan, él es Paul, mi esposo. Este pan es nuestro ayudante. De acuerdo. Creí que habíamos quedado en que decidiríamos juntos a quién contratar. ¿No era así? ¿Me equivoco? Bueno, te habías ido. Y resulta que necesitábamos ayuda urgente. Me iré. Ya es tarde. Sí, de acuerdo. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así que si yo no estoy en casa, traes a alguien que no conozco a la granja y luego a nuestra casa, ¿no? Este pan nos ha ayudado mucho. Genial. Eso es genial. ¿Sabes al menos alguna cosa de él? Bueno, yo creo que es un buen hombre. Luba, puede ser cualquier persona. Puede decirte cualquier cosa y que sea mentira. ¿Qué tuviste que hacer en la ciudad? Sabes bien que tenía cosas que hacer. Debía resolver un problema. ¿Solo eso? ¿Qué pasa? Te fuiste sin decirme nada. Desapareciste tres días. ¿Y esa es toda tu explicación? Sí. No puedo decirte más nada por ahora. Por eso estabas con otra mujer. ¿Cómo? Natasha te vio en la ciudad. ¿Y qué dijo? Hablaremos mañana. Hoy dormirás en el sofá. No voy a poner excusas para probar un punto. No voy a poner excusas para probar un punto. Yo no te engañé. ¿Y se supone que debo creerte? Deberías. Porque no estoy diciendo nada más que la verdad. Porque sabes que toda mi vida son solo tú y tú, Elia. ¿Quién es ella? La mujer con la que te vio Natasha. Nadie. Bueno, en realidad... Ella solo... Me está ayudando a preparar mi partida. ¿Tu partida? Nos vamos. Tú, yo y Toria. ¿Irnos? ¿A dónde? Muy lejos. Lejos al norte. Mis amigos ya nos están esperando. ¿Y mi tía y la granja? Ya lo pensé y he tomado una decisión. La granja se venderá y el dinero será para la tía Ira. Tú no te preocupes. ¿Y cuánto tiempo nos quedaremos? Un año. Puede que un poco más. Solo hasta que todo se calme. Luba, créeme. Si no fuera por circunstancias extremas que están aconteciendo ahora en mi vida, jamás te sacaría de este lugar. Yo sé que te gusta estar aquí. Pero debes entenderme. ¿Qué tipo de circunstancias, Paul? Dime qué está pasando. Luba, si pudiera decírtelo, ya te lo habría dicho. ¿Lo entiendes? Confía en mí. ¿Y si no quiero irme de aquí? No quiero abandonar a mi tía. Ni tampoco a la granja. Debes decidir qué te importa más. Si te importa más tu esposo y tu hijo o esta vieja granja. Paul. Debo saber la verdad. Dime de qué estás huyendo e iré hasta el fin del mundo contigo. ¿Puedes una vez en tu vida hacer lo que quiero que hagas sin preguntar absolutamente nada? Sin preguntas, solo hazlo. Si es así, no nos iremos ni Tolia ni yo. Entonces recuerda, Tolia es mi hijo. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tía Aira. Ven a desayunar. Buenos días. Buenos días, tía Aira. ¿Viste a Paul? Se fue muy temprano, no sé a dónde, con una cara que no me atreví a decirle nada. Bueno, debe estar en la granja. ¿Hablaste con él? ¿Te dijo dónde estaba? ¿O qué hacía con esa mujer? Dijo que prepara nuestra partida para el norte. ¿Al norte? Pero toda tu vida está aquí. Sí, eso le dije. ¿Y él? ¿Qué le estará pasando? No lo entiendo. Es como si se estuviera volviendo loco. Tiene miedo de algo, tía. Tanto miedo que está dispuesto a dejarlo todo y huir. Sí. Hola. Buenos días. ¿Cómo está todo? Muy bien, yo limpié y puse a Heleno. Qué bien. Siento cómo reaccioné ayer, estaba un poco... No pasa nada, lo comprendo. Estás en casa y de repente entra un desconocido. Ah, sí. ¿De la ciudad? Sí. ¿Qué hacías ahí? Bueno, era gerente de oficina. Ah. ¿Y por qué viniste a un lugar como este? Llevo mucho tiempo pensándolo. Quiero poder hacer mi trabajo, producir con mis manos y no solo dirigir. Sí, entiendo. ¿Y ahora qué planeas hacer? Leche, miel, no lo sé. Todavía no lo he decidido. ¿Y sabes cuánto cuesta y dónde comprarlo? No, quería preguntarle. Ustedes compraron esta granja hace poco. Ajá. Es muy extraño. Sabes poco para haber deseado tanto esto. ¿O no? Bueno, para eso estoy aquí. Me dijeron que su esposa y usted levantaron este negocio solos. La mitad del lugar estaba abandonado. Y les va, creo que muy bien. Más que bien. Excelente. Bueno, a trabajar. ¿Dónde está nuestro pez? Oh, aquí hay un pez, mira. Pescaste uno grande. ¿Paul? Espera. Ya vuelvo. ¡Paul! Ese este pan tiene de granjero lo que yo de bailarín. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo este pan? Él no hizo nada, pero no debes dejarlo entrar nunca más en esta casa. Luba, prepara tus cosas. Nos tenemos que ir de aquí ahora mismo. Ya te dije lo que pensaba. Luba, ¿acaso estás sorda? Te dije que te prepararas rápido. Paul, ¿de qué estamos huyendo? No lo sé. De verdad que no lo sé. Creo que la guerra me ha alcanzado. No nos iremos. ¿Cómo? ¡No nos iremos! Ajá. Hijo. Hijo, ven aquí. Vendrás con tu padre, muy lejos hacia el norte, ¿sí? Lejos en un tren, muy, muy lejos, ¿sí? Ven, Toria. Ven aquí, ven aquí, conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿No éramos una familia? Exacto. Eso somos. Una familia. No juguetes que puedes meter en una maleta y llevarte así sin más. Hijo. Hijo, papá volverá por ti. Te lo prometo. Voy a regresar. ¿Paul? ¡Paul! Luba, ven. ¡Paul! ¡Paul, espera! ¡Paul! 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 ¡Paul, cariño! Todo está bien. Te lo prometo, Paul. ¡Paul! Perdóname. Estamos aquí contigo. Perdóname, Luba. No hay otra. Berri. Abran, policía. Abran ahora mismo. Luba, no abras. ¡Luba! Investigación criminal, abran la puerta ahora. Entren ya. ¿Dónde está? ¿A quién busca? No se haga la tonta. A su esposo. ¿Qué se supone que es esto, eh? ¡Oiga, jefe! ¡Paul! Ven aquí y no hables. Quédate aquí. Se escapó por aquí, jefe. ¡Frolop! ¿Hay algo? Se escapó. Se fue muy rápido. Registren todo. Y bien, escapó. ¿Qué hay en la bolsa? No lo sé. Ábrela. ¿Testigos? Vengan aquí. Vean esto, por favor. Deben verlo. Deben verlo. Santo cielo. Con que iba Nova Natalia, ¿verdad? Tiene su foto. Va a tener que acompañarme. Señora Luba, solo está agravando su situación. ¿Comprende que se la acusa de ser cómplice? Son diez años mínimo. Ya se lo dije, señor. Esto es un gran error. ¿Vivió tres años con él y nunca sospechó que vivía con un asesino? No me lo creo. ¡Paul no es un asesino! Es algo peor. No solo es un asesino. ¿Sabe cuántos cadáveres deja un sicario cuando trabaja con la mafia? Eso le atrajo al principio, ¿no? Un hombre genial. Con muchísimo dinero. Y si hay problemas, él los va a resolver. Pero se acabó. ¿No creyó que se iba a terminar el sueño dorado? ¿Por qué sigues con eso? Luba no sabe. Mi esposo y yo trabajamos mucho. Ganamos cada centavo con nuestras manos. Nunca hicimos dinero fácil. ¿Ah, no? Compró una granja, dos autos y no de los baratos. Y yo tengo que creer que usted, señora Luba, nunca preguntó de dónde sacaba el dinero. Él tenía un contrato militar. Se lo ganó. Se lo ganó. Los militares no ganan eso. Usted lo sabía. Usted lo sabía. Y planeó escapar con su esposo al norte. Contrayendo matrimonio. Y todo esto usando un sucio pasaporte ficticio. ¿Quiere decir falso? Exacto. Usted, señora, se casó con Paul Zico. ¿Pero sabe quién es en verdad? Sí, Paul es. Mejor dicho, no es Paul. Sino Arti Lutaev. Arti Lutaev. Apodado el feroz Lutaev. De 2006 a 2016, asesinó personas como parte de la banda criminal de un hombre llamado Timoy Karelín, apodado Papá. Esa bestia ha matado a quince personas al menos. Entre ellas dos mujeres. Ahora piénselo. ¿Sería fácil para él dispararle a la madre de otra persona? Ahora va a ir a la cárcel. Por ser cómplice en el escape de un criminal. Paul no podía matar a una gallina. Le apenaba. Ayuda siempre a los vecinos, incluso cuando estaba muy cansado. Es imposible que haya matado a alguien. A menos que necesiten incriminar a alguien para cerrar el caso. ¿Y si usted plantó documentación para incriminarlo? Si él no tiene la culpa, ¿por qué escapó de nosotros? Tenía miedo. Él sabe muy bien que si lo atrapan, lo harán confesar algo que él no hizo. Bueno, sí que es valiente, señora Lupa. No dudo de eso. Muy bien. La voy a encerrar unos días. Eso la ablandará. ¡Duro! Enciérrala. Debo admitir que no me gustó. Conozco a Lupa desde que era pequeña. También a su tía. Son buenas mujeres y muy honestas. Ella no sabe nada. Estoy seguro. Será algo ingenua, pero no es una criminal. Escucha. ¿Sabes cuántas mujeres honestas vi en este trabajo? Cuando comienzas a investigarlas, encuentras cosas interesantes sobre ellas. Ella lo conoció en la ciudad. ¿En qué circunstancias? ¿Lo sabes? Tampoco yo. Pero hay algo que sí sé. Y es que han estado varias veces en la ciudad en estos tres años. Tal vez hacían sus negocios criminales allí o algo así. Es que ella estudiaba ahí, en la ciudad. Esa es solo la excusa. ¿Sabes algo? Tuve una igual en un monasterio. Era una novicia de ese lugar. Y ella robó y mató a un par de personas en una carretera. Por favor, escucha. Esa chica no es una criminal. Estoy seguro de eso. ¿Para qué encerrarla? Solo adviértale que no debe irse. Y yo respondo por ella. Te voy a llevar a tu casa. ¿Cómo estás? Algo mejor. Muchísimas gracias, señor Timofevich. ¿Usted lo convenció, no? Para que me dejara en libertad. Luba, tú solo... Si llega a venir Paul, no seas tonta, avísanos. Está acorralado y la gente como él es muy peligrosa. Él no sentiría pena ni por ti ni por tu hijo. ¿De quién está hablando? Usted no conoce a Paul. ¿Acaso vio que es un criminal? He visto el material de todo el caso. No hay duda de lo que hizo. La gente como él es muy buena actuando. Pasan su vida bajo una máscara, pero detrás hay un lobo acechando. No hace falta que me lleve. Yo iré sola. No. Oh, Luba. ¿Dolia se durmió? Sí. Lloró toda la noche llamando a su papá y a su mamá. Se durmió hace poco. ¿Y tú... pudiste averiguar algo? ¿Qué fue lo que hizo Paul? Dijeron que... que es un criminal. Un miembro de un grupo del crimen organizado. que Paul es un asesino. ¿Eso dijeron de él? Eso es lo que dicen. Pero lo conoces bien. ¿Recuerdas que íbamos a pescar juntos? Y en vez de eso estuvo tres días ayudando a la tía Niura con su tejado porque su casa se inundaba. Y cuando mordieron a la nieta de Stepanov, Paul la llevó sin pensarlo con nuestro auto al hospital apenas pudo. Sí, sí. Los doctores habían dicho que si no fuera por Paul, no lo hubieran podido atender a tiempo. Sí, lo recuerdo bien. ¿Qué pasará si alguien inocente como él termina en prisión? Tal vez se parece a un asesino y lo están buscando por equivocación o algo así. Sí, esas cosas pasan. Si pudiera ver a Paul, tía, de seguro él me lo contaría todo. ¿Dónde estará? ¿Dónde puede estar ahora? No lo sé. Puede haber salido del país. No. Dijeron que es poco probable. ¿Dónde puede esconderse aquí? ¿En un bosque? No puede estar a la intemperie por mucho tiempo. Luba, ¿recuerdas que cuando eras pequeña íbamos con tu tío al pantano a buscar arándanos? ¿Recuerdas que te mostré una cabaña por allí? Era de un cazador. La construyó mi esposo para ese hombre, para que pudiera descansar. Sí, creo recordarla. Fuimos allí alguna que otra vez, ¿no? Sí, pero si no la conoces es imposible encontrarla. ¿Paul sabe dónde se encuentra? Sí, Paul sabe dónde se encuentra. Hablé con él de nuestra familia una vez y mencioné la cabaña del cazador y cómo llegar hasta ella. No debería acostarle. Así que Paul lo sabe. Oh, el agua está hirviendo. Tomemos un té. ¡Hola! ¡Luba! ¿Está Aira? Está durmiendo. ¿A dónde vas tan temprano? A la granja. ¿Dónde más? ¡Luba! ¿La policía te dejó salir? ¿Por qué no lo harían? Yo no hice nada. ¿Pero tu marido no guardaba dinero robado? ¿Y documentos falsos? Debiste decírselo a la policía, pero lo encubriste. Sí, pero yo me enteré de todo eso en ese momento también. ¡Luba! Tres años viviendo con un criminal peligroso y no lo notaste. Podría haber matado a cualquiera de nosotros. ¡A cualquiera! ¡Paul no es un criminal! Lo están buscando, pero él es inocente. Ni con mis propios ojos todo el dinero en ese bolso. ¿Eso se lo ganó viviendo honestamente? Tú, Paul, es un criminal. Y tal vez también tú lo seas. ¿Quién sabe? Lo siento, señora, pero no tengo tiempo para esto. Encuentro. médio ¿Qué es eso conmigo? La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¿Luba? Paul Pensé que te habías ido Creí que no te volvería a ver ¿Cómo me encontraste? La tía Ira recordaba este lugar ¿Alguien más lo sabe? No, nadie más Si me hubieras hecho caso, nos habríamos ido Nos habríamos ido muy, muy lejos Paul Los detectives me interrogaron Me dijeron cosas Terribles Pero yo les dije que Es todo un error Que tú no puedes hacer todas esas... Oye, tengo dinero Tengo mucho dinero Yo te diré a dónde ir Tú y yo nos haremos una nueva identidad ¿De acuerdo? Paul Aguarda Necesito preguntarte Esas acusaciones Son solo un malentendido, ¿no? Tienes algo que huele muy bien en tu bolso, ¿no? Es que te traje comida ¿De verdad? Sí Vamos a comer algo El interrogatorio fue muy largo Toda la noche No me dejan salir del pueblo El investigador dijo Que eras parte de la mafia Que mataste gente Y ahora me culpan de querer encubrirte No tienen nada No tienen nada contra ti Solo debes defenderte Diles la verdad No saben nada Me necesitan a mí Pero tú no hiciste nada malo, ¿no? ¿Por qué me miras de esa forma? Es que quiero recordar tus ojos Como eran cuando estabas enamorada ¿Entonces es cierto? Sí Entonces yo era muy joven Era un huérfano de 20 años Que no sabía qué hacer con su vida Había servido en el ejército Y me ofrecieron quedarme ahí Con un contrato Por supuesto, acepté de inmediato Y luego Un día nuestro comandante dijo Que yo estaba desesperado Y era peligroso Porque no tenía nada en mi vida ¿Y entonces qué ocurrió? Estaba conmocionado Me echaron del ejército Y todo lo que yo sabía Era combatir y atacar Sabes, en aquellos tiempos Los criminales encontraban fácil A la gente como yo Y yo me justifiqué pensando Es solo un trabajo ¿Y cuál es la diferencia Entre matar enemigos o criminales? Es el mismo trabajo para mí En ese momento Yo no había pensado bien en ello Me acostumbré a que los demás Decidían por mí La orden fue dada Y yo la ejecuté Yo quería ganar mucho dinero Quería tener un coche bonito Divertirme Quería viajar por todo el mundo ¿Y por dinero? ¿Mataste a esa gente? Sí Sí lo hice Y lo justifiqué sabiendo Que todos mis objetivos Eran tan criminales como yo ¿Y a mujeres? El investigador dijo que No deberías escuchar a ese idiota Y recuerda Nunca le hice nada A una mujer Ni mucho menos a niños Entonces todo lo que me dijiste Sobre ti es mentira La policía comenzó a buscarte Y encontraste a una idiota Para que te escondan Mientras todo se calmaba ¿No? No, Luba No es así Yo tenía todo listo Iba a ir hacia el norte Me esperaban ahí ¿Sabes qué? Fue un suicidio para mí quedarme aquí Pero te conocí, Luba A ti Y ya no podía privarme De esa felicidad Hola chicas Luba está enferma ¿No te enteraste? No La policía estuvo en su casa Sospechan que Amigos Así que Luba Trajo a un asesino hasta aquí ¿Así es? Ella lo mantuvo en secreto Por tres años Mientras la policía lo buscaba Dicen que encontraron Cien mil dólares en su casa Es cierto Y armas ¿De Luba? No lo creo ¿Para qué comerciaba entonces? ¿Solo para sacarnos las ventas? Todos debemos agradecer Que no nos hayan matado Ni que más mafiosos aparecieran Debemos limpiar el nombre de nuestro pueblo ¿Y qué vamos a hacer? Una palabra Que debemos recuperar Reputación ¿Y a estos qué les ocurre? Y si Luba no sabía nada ¿Qué dicen ustedes? Nunca debió partir hacia la ciudad Después de todo Tenía tantos pretendientes en este pueblo Y ella sí hacía lo interesante Y miren Trajo a ese bandido a nuestra aldea Sí Así es la vida Debes entregarte, Paul Para redimirte O tal vez sea mejor suicidarme No quiero ir a la cárcel ¿Y pretendes huir toda tu vida? ¿Por qué debería ir a la cárcel? Por mí Por Tolia Te estaremos esperando ¿Esperar? ¿Sabes cuánto tiempo estaré ahí? Veinte años Mínimo ¿Deberas van a esperar veinte años por mí? Por supuesto Eres mi esposo Y yo elegí estar contigo Paul Ya no eres un bandido Cambiaste Y eres una persona diferente No, Luba Para el resto Solo soy un asesino Y para mí Eres el hombre que salvó a un perro Cuando nadie hacía nada Por favor, Paul Calla, calla, calla Calla, calla Y te prometo que Lo superaremos Como familia Lo superaremos Te creo, mamá De veras te creo Entonces ve a la policía y confiesa Yo iré contigo Te acompañaré En serio Está bien Pero escucha Lo haré mañana Solo quiero estar en libertad Un día más ¿Puedo? Te esperaré cerca de la estación Por la mañana Ahora ven aquí Tío Costas Tío Costas Buenos días Hola ¿Qué haces tú aquí? Vine temprano Costas me dejó entrar aquí ¿Pasó algo? Los rumores Se extienden rápidamente Tu vecina La señora Nyura Llamó a la dueña De mi habitación Así que tomé mis cosas Y vine aquí ¿Te echó por nuestra culpa? Para serle sincero No me habría quedado allí Después de todo lo que dijo Ahora tu vida Será un poco más difícil Parece que fuéramos leprosos ¡Luba! ¡Aquí estoy! Hola Luba Hola ¿Cómo estás? Muy mal tío Costas Tal vez Prefieras no trabajar Y tomarte un descanso Las vacas no se alimentan solas Además ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar en la almohada? Me distraeré trabajando Bueno, si es así Vayan al granero Cuanto antes Las lecheras se negaron A trabajar hoy Y no solo ellas Para ser franco Nadie ha venido hoy a trabajar Está bien Podemos manejarlo Vamos Luba Me mostrarás qué hacer allí Y puede que hasta Llevemos la mercancía Hasta la feria Mírenla Allí está Hola 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 Luba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno trabajo Necesito un kilo de queso y mantequilla Natasha ¿No sabes que el esposo de tu amiga Compró esa granja con dinero de la mafia? Escucha Ana No te metas en asuntos ajenos No la escuches Me pregunto algo ¿Confiscarán la granja o no? Después de todo Si es dinero sucio Alguien debería reclamarla Así es Ella apoyó su negocio en sangre Qué vergüenza ¿Por qué no se callan de una vez? Aún no sabemos la verdad Si él fuera inocente Nos escaparía Y ella tampoco lo ayudaría Sí, mírala No dice absolutamente nada Solo baja la mirada Por favor Es una vergüenza Que alguien como ella Este comerciando aquí Disculpe ¿Puede hacer algo? ¿Ella puede vender aquí? ¿Y yo qué puedo hacer? Mientras tengo un permiso Ella puede comerciar Una pena que no vendas nada, Luba Oh, Luba En lugar de estar de rodillas Pidiéndonos perdón a todos Por lo que tu marido y tú hicieron Solo te escondes detrás de este pan ¿Y tú, Este pan? ¿Por qué le ayudas? Seguro que ya lo habrá seducido Para estar a su lado Mientras el mafioso de su marido Está muriendo de hambre en algún bosque Oh, Luba Luba Si te meten en la cárcel Este pan no va a esperarte En absoluto, muchacha Trajiste un mafioso No tienes vergüenza Tú eres una mentirosa Fuera, fuera Fuera de aquí Este pan ¿Tienes idea para quién trabajas? Ese dinero está sucio ¿Acaso se escuchan? Parecen animales Ladrona ¿Qué dice? ¡Lárgate! ¡Ladrona! ¡Ladrona! Así es como se comportan La conocen hace mucho Amigo Llama a la policía La policía ya llegó Aquí está Capitán Zinitzin Comité de Investigación Policía Nacional ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, lárguense Luba empaca todo No creo que se venda nada hoy Llévense los productos Todo es gratis Luba Luba Luba, aguarda Tú me mentiste No tenía otra opción Comiste nuestra mesa Hablaste con Tolia Con ira Me hiciste creer Que estabas de nuestro lado Cuando en realidad Solo espiabas a nuestras espaldas Sigo estando de tu lado ¿Quieres que crea algo De todo lo que vas a decirme? Solo estuviste usándome Para ganarte la confianza De tus superiores Y las autoridades Hiciste un buen trabajo ¿Verdad? ¿Qué obtendrá ahora, capitán? ¿Acaso te ascenderán a inspector? ¿Y tú? Viviste tres años Con un asesino Un bandido Le diste un hijo Pensaste que era un buen hombre Luba No eres buena Entendiendo a la gente No te atrevas No tienes ni idea Luba Lo siento mucho Estepán Puedes pasar la noche En la granja Pero vete mañana Tío Costas Estepán ya no trabaja Para nosotros ¿Por qué? ¿Tu policía se cansó De limpiar estiércol? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vine a visitarte, Luba Casi te apedrean en la feria Tú te quedaste mirando No me culpes Por lo que pasó Mejor agradecele A tu esposo por eso Gracias a él Ahora todo el pueblo Pide que te vayas Eso no te incumbe Así me incumbe ¿Y por qué? Desde que te amo como un tonto Desde hace tanto tiempo ¿De verdad no lo entiendes? Piensa en ti, Luba Piensa también en tu hijo Piensa en tu tía Jamás tendrán una vida normal aquí Serás la esposa del asesino Para siempre ¿Qué es lo que quieres, León? Cásate conmigo, Luba Yo te ayudaré Te encontraré un excelente abogado Tengo mucho dinero Tu negocio se salvará Viviremos juntos Y con el tiempo Se olvidarán de todo Este malentendido ¿Sabes quién es tu esposo? Él se casó Con documentos falsos Así que esto no es válido Si tú te hubieras casado conmigo Ahora estarías como una reina ¿Es tu respuesta final? Claro que lo es ¡Lárgate de aquí! Suerte en tu soledad, Luba Bien, si ya sabes dónde está Paul Deberías reportarlo De lo contrario Serías oficialmente una cómplice ¿Pero qué clase de persona Sería denunciando a mi esposo? Él no se apiadó de ti Ni tampoco de tu hijo Hoy en la feria Te podrían haber lastimado Si no fuera por Estefan No vuelvas a decir ese nombre, por favor Él debió quedarse atrapando A los ladrones que hay en la ciudad Y mi esposo está arrepentido Comenzó una vida nueva Tiene familia No tienen por qué casarlo Como si fuera un animal Y no solo a él Sino a su hijo Y a su esposa Luba, te equivocas Las cosas no son así Deberías confesar Terminar con esto Expiar tus culpas Y listo No entiendo por qué La policía te trata Como si fueras igual De culpable que tu esposo Estefan podría ayudar A cerrar el caso Él te conoce Sabe que no tienes Nada que ver con esto Tú, Estefan Es igual a todos ellos En este tiempo Me acostumbré A que Paul resolviera Los problemas Mientras yo estaba detrás Oh, Luba Eres mi pequeña niña ¿Por qué no te detuve? No te advertí Cuando te casaste Tan de repente En ese entonces Lo hubiera Seguido hasta el fin del mundo Nadie podía detenerme Aunque comprendí Que no sabía Casi nada de él Sí, Costas Luba Problemas ¿Cómo? Tenemos problemas Fuego en la granja ¿Qué ocurre? La granja se prende fuego Costas Luba La granja ya se consumió Pero la casa sigue En llamas Menos mal que no estaba En la casa De lo contrario Hubiese sido ¿Qué? Yo Yo ¡Estefán! ¡Estefán! Retroceda Aléjese por favor ¡Estefán! Espera Luba ¡Estefán! 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 Cielos Estás herido Estaré bien Pudimos Sacar a las vacas El establo Y la casa Esto fue algo Intencional ¡Estefán! ¡Estefán! No, 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 no. Señora Luba, ¿molesto? No, yo... de hecho venía a verlo. Bien, venga conmigo. Señora Luba, ¿viene o no? Sí, ya voy. ¿Y bien, señora Luba? ¿Tiene alguna novedad sobre dónde está su marido? No, nada. Vaya hombre ejemplar. Deja a su esposa haciéndose cargo y él se esconde en el bosque. Ya se lo dije muy claro. Ni yo ni mi tía Ira sabíamos nada acerca de los asuntos de Paul. Antes decía otra cosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes decía que él era inocente y ahora dice que no tiene que ver con sus asuntos. Extraño, ¿no es así? No lo sé. Solo quería dejarlo claro. Mire, señora Luba, si su esposo aparece por casualidad, le aconsejo que no juegue al gato y al ratón con nosotros. Y dígale a su esposo que una confesión completa mejorará mucho su suerte. ¿Y mi denuncia por el incendio está en marcha? ¿El incendio? Sí. Ah, el de la granja. Claro. Bueno, yo no estoy en ese caso. Es de Timofage, pero no creo que prospere demasiado. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque no hay ningún testigo. Todo el pueblo es sospechoso y hay muchos motivos diferentes. Es complicado. ¿Quieres más? No, gracias. ¿Stepán? ¿Por qué viniste? ¿Vienes a espiarnos de nuevo? Luba, tranquilízate. Stepán vino a investigar sobre el incendio. Acabo de ir a la policía. Dijeron que no tiene caso investigar. Aunque puedo adivinar quién hizo esto. ¿Quién? León Kurkul. El desgraciado vino para amenazarme porque quería que sea su amante. ¿Pero por qué hiciste tanto? Tengo mucho trabajo que hacer. No podemos quedarnos quietos. Tía Ira, por favor, empaca mi almuerzo. Me cambiaré e iré a la granja. Claro, Luba. ¿Quieres que vaya? No. Ocúpese de sus asuntos, señor capitán. Por cierto, mejor haga su trabajo y vaya a atrapar criminales. O piensa volver a investigarme. Ya entendí. Hasta luego. Ocúpese de la riqueza de la riqueza. No. ¿Por qué no viniste? ¿No tienes intención de entregarte? ¿Acaso me mentiste? No, claro que no. De veras iba a ir, pero lo pensé y descubrí que no quiero ir a la cárcel. Lo que quiero es seguir siendo tu marido. Quiero estar ahí para ti y para mi hijo, pero no quiero ser un problema para ti. Un marido en la cárcel. Creo que es mejor estar muerto que dejarle ese peso a una persona. ¿Con qué pensaste en mí? Bueno, gracias, pero habíamos tomado una decisión. ¿Entiendes que si voy a la cárcel será un infierno para ti? Ya es un infierno. Los vecinos me escupen. Casi me atacan todos en la feria. Si no fuera porque Estepán sacó su identificación de policía, yo... ¿De qué identificación hablas? Eso fue gracias a mi esposa que invitó a un policía a la casa. ¿Y si fue él quien me traicionó? ¿Qué sabes de él? Casi nada. Capitán Zinitzin, del comité de investigación. Zinitzin, ¿eh? Ese es un nombre familiar. ¿Tú lo conoces? Pero sí se vieron y él no te reconoció. Había un tal mayor Zinitzin. Un policía honesto. Nuestra gente intentó asediarlo por aquí y por allá, pero de todos modos nos perseguía como un perro y sabía demasiado, así que no tuve más opciones que meterle una bala silenciosa en la cabeza. ¿Por qué me miras así? No tenía otra opción. O lo mataba yo a él o mi gente me mataba a mí. Él podría ser su hijo. Mataste a su padre. Y yo lo traté como basura. ¿Cómo? Stepán se comprometió a ayudarnos con lo del incendio. ¿Qué incendio? Anoche la granja se incendió. Gracias a Dios no murió nadie. Quizás fue él quien lo hizo, Luba. ¿Quién? Stepán. ¿Stepán? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que no entiendes? Para que bajo el pretexto de una investigación tenga una razón para estar a tu lado y luego encontrarme. ¿Por casualidad le dijiste dónde estoy? No. Claro que no. Igual podría seguirte y averiguarlo. No vengas más aquí. Paul. Si tuviste miedo y no pudiste ir a la policía hoy, te entiendo. Pero yo... te estaré esperando mañana. Aún no es tarde. No te preocupes, ¿de acuerdo? Deja que yo decida. Y no tienes que esperarme en ninguna parte. No vayas a la estación a diario. ¿Qué... ¿Qué tienes pensado hacer, dime? Tú no piensas en eso. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Hola. Disculpe, en la noche del incendio, ¿vio algún auto pasar por aquí en dirección a la granja? Oh, yo estaba dormida y oigo algo mal. Bien, gracias. Yo vi algo. ¿Viste un auto? Sí. Los chicos y yo volvíamos de pasar el día en el club. Era un auto muy costoso. ¿Puedes describirlo? Claro. Hasta recuerdo el número de matrícula. No, 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 no. ¿En qué estabas pensando? Creo que viví tres años con un hombre al que no conocía para nada. Te equivocas. Tú me conocías. De lo contrario, no habrías venido aquí. Sabes bien que te amo a ti y a Tolia también. Pero ahora no se trata de eso. Irás a la ciudad y me ayudarás a recoger todo mi dinero. Conocerás a una chica, ella te dará pasaportes falsos y nos iremos para empezar de nuevo. ¿Tu dinero? ¿El que ganaste asesinando gente? Sí, eso es. Pero eso no importa ahora. Responderé por lo que hice en mi próxima vida. Tú debes pensar en Tolia. ¿Quieres que tenga un padre en prisión? ¿Y tú dices que me esperarás durante 20 años? Luva, solo se vive una vez. No hay una segunda oportunidad. Y no existe la felicidad sin libertad. Para mí ser feliz es poder mirar a los ojos a la gente. ¿Mirar a quién? ¿A la gente que casi te quema y quería apedrearte? ¿A esa gente tú quieres mirar a los ojos? Responde, ¿crees que esa gente se merece todo tu respeto? ¿Entonces no te vas a entregar? No. Voy a escaparme. Y tú eres mi esposa, así que vendrás conmigo. ¿Lo olvidaste? Te casaste con documentación falsa. Así que no tengo esposo. Luva, vuelve aquí. Luva, regresa. ¿Y cómo dices que vio el testigo? El auto en medio de la noche. Esa parte del camino está bien iluminada. Ese encendedor es costoso. Nadie más en el pueblo podría tenerlo. ¿Y cómo sé yo que no fuiste tú quien plantó esto ahí? Puede tomar las huellas. Usted también es policía. ¿Debo explicárselo? Escuche, el caso es de la policía del pueblo. Le sugiero que deje las preguntas a los locales. Todos tenemos casos diferentes aquí. No estaría haciendo las preguntas si sus chicos no hubieran hecho lo que hicieron. Persigo a Lutaev hace dos años. Y ya estaba en mis manos. Pero usted y sus chicos decidieron apresurarse con esa redada. Y ni siquiera fueron capaces de evitar que se escapara. Prácticamente se les escapó de las manos. La redada fue un fracaso y ahora eso lo atormenta. Y tuvo consecuencias. El pueblo casi nos ataca. Gente inocente pudo salir lastimada. Pero ¿sabe qué creo, colega? Que si quiere seguir en su puesto mayor, debemos trabajar juntos y arreglar lo que causó. ¿Entiende? Hubiera hecho todo para ayudarlo. Habría ido hasta los confines de la tierra para salvarlo de la cárcel. Si supiera que él no tiene la culpa, pero si la tiene, tía irá. No comprendo cómo puede vivir así, con semejante peso en su conciencia. No lo va. Quizás él no tiene conciencia. Esas personas existen. Y que haya vivido en paz con nosotros pudo haber sido para desviar la atención. Una persona que se esconde debe tener buena relación con todos. ¿Cómo pude amarlo durante tanto tiempo? ¿Cómo no pude ver al verdadero hombre detrás de Paul? ¿Y cómo ibas a saberlo? ¿Acaso tiene algo escrito que lo identifica? Parecía tan amable. ¿Y cómo te hablaba de su amor? Oh, y a nosotras nos basta con eso. Podemos ver a un príncipe montado a caballo en cualquier hombre. Fue un buen artista para jugar ese papel tanto tiempo. ¿Qué clase de amor puede tenerme, tía irá, si no me ha dicho la verdad en todos estos años? Sí, el amor es extraño. No tiene sentido. Oh, lo va. Este no es el destino que quería para ti. O quizás tienen razón. León tiene razón. Soy muy orgullosa. Decidí que soy especial y que necesitaba un esposo especial. Y me conseguí uno. ¿Qué estás diciendo? Tú eres quien eres. El problema es que nadie puede salvar a una persona que no quiere ser salvada. Luba, debes preocuparte por ti y por tu hijo. No puedo, tía irá. Si pudieras verlo, es como un animal atrapado. Solo cree en mí y en nadie más. ¿Y qué estás pensando hacer? Le voy a pedir que se entregue otra vez. Y si no sirve, se lo rogaré de rodillas. Yo no quiero presionarlo. Y lo último que espero es que... no quiera perder a esta familia. Bueno. Entonces, ¿cómo explica que encontramos este encendedor en medio de la escena del crimen? Eso no es mío. Todo el mundo tiene encendedores. Sí, hay muchos. Pero me pregunto quién es capaz de tener un auto tan costoso en un pequeño pueblo como este. ¿Qué opina? Yo creo que solo usted puede permitírselo. Cierto, yo lo pedí. Hace mucho. O tal vez alguien me lo robó para poder inculparme, ¿no? Bueno, ¿y el auto? ¿Qué auto? El tuyo, Leon. Tenemos testigos que lo vieron. Seguro que estarán ciegos. Les digo que estuve con una mujer esa noche. Se llama Sin Amitrov si quieren preguntarle algo. Ya lo hicimos. Tu amiga mintió sobre tu coartada. Tú no estuviste con ella. Maldita zorra. Muy bien, Leon. Entonces quedarás bajo arresto. Pensaré bien en cómo vas a pagar los daños. ¿Basados en qué? No tienen derecho. Sí lo tenemos, tranquilo. ¿Pero cuál es la base? Durov, llévatelo. Esto es inaudito. Vamos, Leon, no hagas un escándalo. Increíble. ¿Y bien, capitán? ¿Contento? No puedo decir que no. Tengo una pregunta. Yo soy un detective de pueblo y el incendio de la granja es un caso normal. ¿Pero cómo es para el comité de investigación? ¿No es un caso algo pequeño para ustedes? ¿O acaso, señor capitán, tiene motivos propios? Bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no ayudar? Ah. Entonces, ¿puede ayudarnos con otra cosa? He oído que robaron una caja de clavos del cuarto de herramientas. ¿Nos ayudas o un caso sin luba no despierta tu interés? ¿Sólo una caja de clavos? Estoy listo. Vamos. Toc Toc, ¿cómo estás? Oh, Natasha. Hola, Luba. Hola. Para ti. Recién salidos del horno. De verdad. Gracias. Perdón por no venir hace mucho. Pensé que no ibas a tener tiempo con todo lo que pasó. Tranquila, entiendo. Siéntate. No será por mucho. El esposo de Sveta trabaja ahora en la jefatura de policía. Sí, he oído algo al respecto. No sé si te enteraste. León Kurkul fue arrestado por el incendio de tu granja. ¿En serio? Sveta dijo que por eso puede ir a la cárcel cinco años. Esta vez León está en problemas. Su padre está furioso ahora. Tú no te alejes de este pan, ¿sí? Él puede defenderte ahora. Defenderme. Él solo quiere una cosa, encarcelar a mi esposo para siempre. No estoy de acuerdo con eso. Tú le gustas. Él no hubiera mostrado su placa de policía en la feria si no fuera así, ¿verdad? Se preocupa por ti. Dudo mucho de eso. Solo tenía miedo de que me mataran y perder su conexión con Paul. Si es así, es un problema. Este pan se irá de la ciudad, pero Kurkul no te dejará en paz estando aquí. Lo conoces. Es capaz de todo por su hijo. Hola, Ira. Oh, hola, Natasha. Bueno, debo irme. Mi hijo está con mi suegra. Tengo que ir por él. Gracias por avisarme, Natasha. Cuídate. Tú también. ¿Qué, ya te vas? Sí, tía. ¿No quieres tomar un té? La próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Luba, ¿qué te ocurre? León Kurkul está encarcelado por quemar la granja. Dios mío. Una guerra con los Kurkul otra vez. Luba. Ah, ¿cómo está, Capitán? ¿En qué lo puedo ayudar? Atrapamos a León por el incendio. Ahora está arrestado y ya no la molestará. Tiene métodos eficaces. Yo esperaba un gracias. Gracias. ¿Puedo ayudar con eso de alguna manera? ¿Cómo qué? No quiero que nadie vaya a la cárcel. Por mi culpa. Ni siquiera León. El tribunal lo decidirá, pero tu opinión será tomada en cuenta. Luba. Yo no quería engañarte. Deja de mentirme. Yo te creí. E incluso te defendí delante de Paul. Porque mi corazón decía que eras un buen hombre. Y volví a engañarme a mí misma por segunda vez. Luba. Espera, espera. Escúchame. Escúchame. Dame un minuto. Mi padre también era investigador. No era una persona ideal. Papá estaba muy lejos de eso. Él bebía y nos gritaba a todos. Pero estoy seguro de una cosa. Él era incorruptible. Por eso le temían. Si él conseguía evidencia, se acabó. Nadie podía comprarlo. No importa si era su oligarca o lo que sea. Por eso atentaron dos veces antes de... ¿Antes de qué? Antes de que tu esposo lo matara. ¿Por qué estás tan seguro de que fue Paul? Atrapamos a un cómplice dos años después. Habló y lo confesó todo. No solo eso. Hay un video del hecho. Lo filmaron todo con una cámara. ¿Puedes imaginar algo así? Allí. Tu esposo. Mata a mi padre. No es cierto. Y si lo fuera, seguro él se vio obligado. Ajá. Entiendo. Es difícil amar a un hombre que mata gente... ...sin remordimiento alguno de sus actos. Él es el asesino, Luba. Astuto y despiadado. Así que si sabes algo sobre él, deberías decírmelo de inmediato. No te acerques, por favor. Y no vuelvas a aparecer. Ni en la granja, ni en mi casa. Por supuesto, iré a los interrogatorios. Así que envía la citación. Igualmente lo atraparán. Si no es hoy, será mañana. Luba, ¿qué estás haciendo? Paul está acorralado. Estoy segura, tía. Bueno, puede que lo arresten. ¿No es lo que querías? Es mejor a que esté en el bosque. ¿Y si le disparan? Le dispararán. Este pan le disparará cuando lo arresten. Siento que algo muy malo ocurrirá, tía Ira. ¿Y tú qué vas a hacer? Iré de nuevo y le diré que se entregué voluntariamente. ¡Lo voy a obligar a hacerlo! Y si no quiere, te vas a convertir en su cómplice. Sí, soy su esposa. Y no puedo sentarme y esperar a que lo acorralen ahí. Van a venir por ti. Tengo miedo de que te maten al querer arrestarte. ¿Y qué sugieres que haga? Ven conmigo a la policía ahora mismo. Confiesas todo. Yo estaré contigo. ¿En serio? Te lo ruego. Por favor, ven conmigo. Todavía tenemos algo de tiempo. Recogeremos a Tolia y correremos a la autopista. Sé cómo esconderte. Nadie nos encontrará. No voy a ir a ninguna parte. Déjame en paz. ¡Paul! Está bien. Yo regresaré por ti y por Tolia. No dejaré que nadie bese a mi esposa, ni siquiera a mi hijo. ¿Entendido? ¡Paul, espera! Lutev, manos arriba. ¡Ahora! ¿Que me rinda? Aléjate de ella. Bien por ti. Dije que te alejaras de ella ahora. ¿Qué pasa, policía? ¿Qué pasa? ¡Vamos, atrápame! ¡Deténganlo! ¡Paul! ¡Vamos, no dejen que escape! ¡Síganlo ahora mismo! ¡No, Paul! ¡Vamos, vamos! ¡No le disparen, por favor! ¡No lo cierras a la vista! Hiciste que vinieras aquí. Tranquilízate. Para después seguirme. Eres un desgraciado. Cálmate, no pude evitarlo, Luba. No pude. Eres un maldito. ¡Déjame! ¡Paul! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! ¡Se fue por allí! ¡Vengan! ¡Apresúrense! ¡Vamos! Tranquilo, 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 tranquilo. Ya, ya, ya. Dame eso, tranquilo. Ya está. Tú descansa. ¡Se fue por allí! ¡Vamos! ¡Dutov está herido! ¡Vayan por él! Llama a la ambulancia y pide refuerzos. Hirió a Dutov, logró escapar y tiene un arma. Entonces sí sabías dónde se escondía él y decidiste no decírselo a la policía. No lo viste solo una vez. Hiciste un bolso para él e ibas a ayudarlo a escapar. Bueno, señora. Eso infringe el artículo 316. Albergar a un criminal. ¿Y Dutov? Vivirá. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Yo solo. ¿Puede ir a fumar afuera? Entonces, no sabías nada. Solo adivinaste dónde se escondía. Fuiste para que se entregara. Y le hiciste el bolso por si te escuchaba e iba a rendirse para ser arrestado a si tenía algo de ropa al entrar en prisión. Tú no le ofreciste otra alternativa. ¿Está bien? ¿Entendido? Escríbelo. Apuñalo a un hombre. ¿De verdad crees que está arrepentido? Escribe, por favor. Esa mujer no tiene nada que ver. Él le mintió y ella le creyó hasta el final. Según el código penal, como cónyuge, está exenta de responsabilidad penal. No hay nada más que decir. Así que no es su esposa. Sin documentos no es nadie para él. Solo irá a prisión unos años. Haré lo posible. Ya veo. Escuche, mayor. Tan pronto como se escapó Lutaev, escribí un informe a mi ciudad. Ahora yo dirijo el equipo de investigación. Queda suspendido. Por incumplimiento del servicio al intentar detener a un criminal peligroso. ¿Entendido? Entendido. Solo recuerda que por culpa de chicas así, de ojos azules como ella, se han quemado hombres buenos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Ira. Buenos días. ¿Te ves bien hoy? Gracias. ¿Me invitas a pasar? ¿A qué has venido, Alexander? Toma, es un regalo para tu sobrina, para reparar la granja. Dile que Kurkul pide perdón por lo que pasó y pide retirar la declaración. No es algo bueno poner a un buen hombre en prisión solo por un granero quemado. ¿Es León un buen hombre? Sabes bien que fue un milagro que nadie haya muerto en la granja la noche del incendio. Si no, León sería un asesino. Ira, no lo estoy protegiendo. Lo entiendo. Él está en problemas por hacer algo mal. Pero sabe que por amor, como lo que ocurre con Luba, por amor está dispuesta incluso a ponerte en peligro a ti y al niño. No compares a Luba con León, ella es diferente. Ella trabaja muy duro. Nunca le hizo daño a nadie. Y el hecho de que ella y su marido tuvieran mala suerte es solo… Llévate el dinero. Llévate ese dinero. Le diré a Luba que estuviste aquí. Díselo, por favor. Dile que venga. Nos sentaremos y hablaremos. Ya sabes, si Kurkul es culpable, Kurkul responderá. Pero si a causa de tu Luba encarcelan a mí, León, no te dejaré vivir en paz. Hola, tía Ira. ¿Qué cosa? ¿Dónde está Ira? ¿Qué? Oh, santo cielo. ¿Luba Froloba? ¿Luba? ¿Luba? ¿Cómo está? Bueno, su condición es estable. Tuvimos que operar, así que habrá que esperar hasta mañana. Afortunadamente, la trajo a tiempo, así que la operación fue un éxito. ¿Qué pastillas tengo que comprar? Ninguna. Tenemos todo. Lo único que tiene que hacer es esperar a que la enfermera le dé una lista de cosas para la hospitalización. Solo traiga lo que le pedimos. Nosotras vivimos en un pueblo alejado, pero puedo comprar todo en la ciudad y traerlo aquí. Bueno, mejor dígale a la enfermera lo que le dije. Mientras tanto, yo haré que le dejen una habitación libre para esta noche, así mañana por la mañana. podrá ir a comprar lo que necesite sin problemas. Recuerde que su tía la necesita tranquila. Gracias. Adiós. Entre, por favor. Esperaré afuera. Tía Ira. Luba, cariño. ¿Qué pasó? Me asustaste. Perdóname. Sufriste mucho. Solo por mí. Quédate todo el tiempo que necesites. Yo vendré a cuidarte, pero no me dejes, sí, por favor. ¿Cómo voy a dejarte? ¿Cómo está Tolia? Con la tía Ana. No te preocupes ahora, todo irá bien. Oh, sí. Luba, no tuve tiempo de decírtelo. Curculvino. Él trajo dinero. Mucho dinero. ¿Podrás perdonarlo? ¿Puedes reconciliarte? Después de todo, él matará a cualquiera por león. Es por él. Él te amenazó y por eso casi te infartas. No, no es eso. ¿Crees que soy fácil de asustar? No es eso en absoluto. No es solo Curcul. Pero tuvimos muchos problemas antes. No necesitamos otra pelea. Déjalos. Tenemos que irnos. Vender todo e irnos. No viviremos más aquí. Sabes, yo también pensé en eso. Vine aquí como paramédica hace ya mucho tiempo atrás. En ese entonces, el tío Tolia tenía una prometida. Era la hija del alcalde. Cuando Tolia cambió de opinión sobre la boda, todo el pueblo nos odió por nuestra decisión. Sobre todo yo misma. Tolia sugirió que nos fuéramos a otro lugar. Pero él vio que yo amaba todo lo de aquí. La naturaleza, la tierra. Amaba el trabajo. Y me di cuenta de que no me podía ir. Así que bueno, nos quedamos aquí. Tratábamos bien a todas las personas, aunque sabía que en el fondo me odiaban. Y me llamaban como ellos querían. ¿Y cómo terminó? Bueno, tú ya lo sabes. Ahora nadie recuerda que yo no he nacido en este lugar. La exnovia de Tolia se casó con un militar un tiempo después. Se fueron a vivir a la ciudad. Su padre incluso me dio las gracias por haber salvado a su hija de un mal matrimonio. Sí. Sabes, Luba. Somos todos iguales. No hay gente buena o mala, solo gente. Y tienes que aprender a vivir con todos. Y no arrojar lo que tienes y huir como ladrona. Tú no tienes la culpa de nada ajeno a ti. Ni de nadie, Luba. Hola, tía Ana. Uy, Luba. ¿Cómo está Ira? Está mejor, pero la mantendrán en cardiología durante otros diez días. Gracias a Dios. ¿Dónde está Tolia? Está durmiendo. Hace dos horas que se durmió. Ana, ¿dónde está Tolia? No está en su cuarto. ¿Cómo que no? No está en su cuarto. ¿Estaba allí? ¿Tolia? ¿Tolia? ¿Tolia, dónde estás? ¿Dónde estás, Tolia? ¡Hijo! Fíjate si está en el jardín. ¡Tolia! ¿Dónde está? Oh, oh. ¿Dónde estará? ¿Tolia? ¡Hijo! Bueno, no está en la casa ni en el jardín. Parece que alguien se lo llevó. ¿Segura que no salió de aquí mientras el niño dormía? No salí. Estuve sentada en esta habitación. Solo me fui a la cocina. Quizás lo sacó por la ventana. ¿Recuerdan algo extraño últimamente? Tal vez alguien se acercó a usted, conoció a su hijo. Quizás alguna amenaza. Sí. Me amenazaron. ¿Quién? Korkul amenazó a mi tía Ira por el incendio. Quería que retiráramos los cargos. Ya veo. Ya basta de una vez con esto, Timofage. ¿Cuántas veces debo repetirlo? No me acerqué a esa maldita casa. No estuve en el pueblo desde la mañana. Tuve que ir a la ciudad por unos papeles. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hiciste con él? No sé dónde está tu hijo. ¿Dónde está Tolia? Dímelo. Luba, por favor, hazme favor de esperar afuera. Yo voy a interrogarlo. No iré a ninguna parte. Hasta saber dónde está mi hijo. Yo no sé dónde está tu hijo. Ya se lo dije a él. No tengo nada que ver. León, por desgracia, está detenido. Preventivamente. Y tuve que ir a la ciudad por la mañana para una reunión de negocios. ¿Sí? Permiso, señor. La coartada es válida. Al momento del secuestro, el señor Korkul no estaba en el lugar. ¿Lo ven? Muy amable. Pues revisen su casa. Ya la revisamos. No encontramos rastros de su hijo. Y si mejor le preguntas a tu esposo. Tal vez sus viejos amigos lo castigan por algo. Por cierto, ese tipo sigue en libertad. Gracias por traerme. La verdad es que no quería caminar sola por el pueblo. ¿Ya se lo dijiste a tu tía? No, esto le haría mal. ¿Estás sola hoy? ¿Quieres que me quede? No, gracias. De verdad, gracias. Puedo manejarlo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre Paul? No creo que sea capaz de secuestrar a su propio hijo. Además, ahora que está huyendo, no tiene dinero ni documentos. Y con un niño no puede esconderse por mucho tiempo. Lo encontraremos, Luba. Enviamos información a toda la región. Bueno, muchas gracias. Te llamaré a cada hora, ¿está bien? Sí, gracias. 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 Hola. Por fin regresaste. ¿Y la tía Ira? ¿Por qué me estás mirando así? ¿No te alegras de ver a tu esposo y al padre de tu hijo? Te pregunté dónde está la tía Ira. Internada en el hospital. ¿Por qué no me preguntas sobre Tolia? Porque está conmigo y está bien. ¿Está contigo? ¿Dónde está? ¿Crees que soy un completo idiota para traer al niño hasta este pueblo? Te lo llevaste. Como venganza. Pero yo no te entregué. Lo sé. Yo te perdoné hace tiempo. Y además decidí que yo tenía la culpa. Te dejé entre todos esos policías. ¿Qué otra cosa podías hacer? Pero ahora todo eso cambiará. Ahora volverás a obedecerme como antes y todo volverá a estar bien. ¿Dónde está? Ya te dije que él está bien, ¿no escuchas? Pero pensé. Pensé en todo. Ahora vamos a subirnos a tu coche. Conduciremos por la autopista. Cambiaremos de vehículo y vamos a ir directo hacia el norte. Un amigo mío nos está esperando allí y va a ayudarnos. Yo me encargo de conseguir el dinero y los documentos. Y con esto... Nadie se meterá con nosotros. Ya prepárate, no tenemos mucho tiempo. ¿Quién podrá ser? Es Estepan. Si no lo atiendo, él va a venir. Contesta. Hola. Hola. Mira, creo que tenías razón sobre lo que hablamos más temprano. Todo va a estar muy bien. Perdóname, Estepan. Estoy cansada. Ajá. Adiós. ¿De qué hablaron? Él me dijo que... Todo estaría bien y yo no le creía. Y ahora que sé que... Tolia está a salvo, creo que está... Todo bien. De acuerdo. Dame un abrazo. Yo sé que debes estar muy asustada con esto. Pero confía en mí, ¿de acuerdo? Estaremos bien. Ahora iremos a escondernos al norte. No nos encontrarán. ¿Me crees? Iré a ver. Manténme informado. Entendido. Luba. Luba. Luba, soy Estepán. Luba. 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 Bájate. Bájate. ¿Por qué? Dije que bajes. ¿Y Tolia? Vamos, camina. Vamos. Sube al auto. ¿De quién es? No tengo idea, lo robé. ¿Dónde está Tolia? Súbete. Hijo. Hijo. Mi bebé. Tolia. Tolia. ¿Por qué Tolia no despierta? Le di somníferos para que no llorara. ¿Estás loco? ¿Qué le hiciste? No me grites. Sube al auto ahora. ¡Eres un idiota! ¡Que subas! Tu teléfono. Hola. Luba no está en su casa. Su auto tampoco está aquí. Hay huellas de neumáticos. Trataré de buscarla. Pon una orden de búsqueda en el auto, por favor. De acuerdo. Manténme al tanto. Hola. Encontré el auto de Luba en la autopista. Se la llevó a ella y al niño. Sí, mira. Busca todos los vehículos que fueron robados desde el momento en que huyó de nosotros. ¿Está bien? Tenemos que saber en qué se mueven. Estuve pensando mucho en lo que hiciste. En tu traición. Y te perdono. Te perdono porque tú eres mi esposa. Y tú debes perdonarme a mí porque yo soy tu esposo. ¿Por qué nos necesitas? Es más fácil esconderse solo. Ya te lo dije. Lo hago porque somos una familia. Paul. Escúchame, por favor. Tenías razón. Este pan se preocupa por mí. Pero si nos dejas ir, haré todo lo posible para que se olvide de tu existencia. Y los demás no tienen motivación ni recursos para buscarte. No me extraña que te escondieras en silencio durante tres años. Luba, por favor, no intentes mentirme. No podrás hacerlo. Eso nunca funcionó. No confíes en ese policía. Él no te ayudará. Si lo piensas bien, ¿de qué crees que va a salvarte? Solo intenta alejarte de mí. No. Tolia y yo no te dejaremos ir a ninguna parte. Tú ahora nos perteneces. A los dos. Pero sí te entiendo. Tú debes estar realmente muy asustada ahora mismo. Pero vamos a llegar muy pronto, cariño. Y cuando lo hagamos, comprenderás que no hay nada por qué temer. Sí, un niño y una mujer. Puse la orden en toda la región. Ten cuidado. Es peligroso. Adiós. ¿Qué tenemos? Una lista de autos robados de la región. No son muchos. Compruebe las circunstancias de los robos de los autos. Intentaremos encontrarlo. Es como buscar una aguja en un pajar. Exactamente. E iremos una por una. Es como buscar una aguja en un pajar. 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 No, no, no. ¿A dónde vas? Al baño. Está bien, ve. ¿Y Tolia? ¿Ya despertó? No. Bien, entonces vamos. ¿Quieres alguna cosa? No, no quiero nada. Disculpe, su secador de manos está roto. ¿Hay algo con lo que pueda secarme? Llévese algunas servilletas. Gracias. No puede llevarlas. Léelo cuando nos vayamos. Entiendo, muy amable. Encontramos el auto. Lluvoy le dijo a una empleada de la gasolinera el número de matrícula del vehículo que conducían. Corroboraron los datos. Los propietarios están fuera. No sabían que les habían robado. Bien hecho, Luba. Haremos un puesto de control. ¿Un puesto de control? Tenemos dos rehenes y un bandido armado. ¿Y la policía de tránsito? ¿Me copias? Sí, pasaron por ahí. Sí, lo hicieron. Vi a la mujer, pero no al niño. Sí, 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 sí. Excelente. Condujeron por el kilómetro 50. Bien, lo tengo, lo tengo. Sí, sigan vigilándolos. No cruzaron por el siguiente control. Salieron de la carretera. ¿Hay muchas salidas a caminos rurales? No, hay muchos pantanos. Será sencillo. Vamos. ¿Se durmió? ¿Ya se durmió? Sí, lo hizo. Le costó. Está asustado por todo esto. Siéntate. Estoy bien. No te preocupes. Lo malcriaste junto a tu tía. Pero está bien, yo me encargaré de su crianza a partir de ahora. Me lo llevaré conmigo a cazar y a pescar. ¿Sabías que eso es la escuela para un hombre? Te van a atrapar. Seguramente tienen tu foto en cada puesto policial. Deja que intenten atraparme. Luba. Pronto toda esta vida nómada se terminará de una vez. Cuando lleguemos al norte, vamos a comprar una nueva granja. Todo será como antes. Olvidaremos todo esto como un mal sueño. Ven aquí. No me toques, por favor. Antes te gustaba esto. Suéltame. Las manos detrás de la cabeza. Tranquilos, quietos. Quédense donde están. No se acerquen, les digo. Vamos, aléjense ahora. Si se acercan un paso más, voy a dispararle en la cabeza. Lo prometo. Ya veo que Bango tomaste, cariño, pero ¿cómo te arreglaste para avisarles? Nunca olvidaré lo que me hiciste. No sé cómo lo lograste. Suelten las armas. Bajen las armas. Que bajen las armas, dije. Oye, suelta a mi hijo. ¡Stepán! ¡Stepán! ¡Fartolia, hijo! ¡Luba, ven, dámelo! Hola. ¿Cómo estás, amiguito? Todo estará bien ahora. Ven. ¡Stepán! ¡Stepán, por favor, respira. Te lo ruego. ¡Stepán! ¡Stepán! Hola, Tolia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está muy bien. Alexander, no esperaba verte aquí. Hola. ¿Y por qué no? Luba defendió a mi león en la corte y realmente ahora estoy en deuda. Y Kurkul siempre paga sus deudas. Qué lástima que aún así lo encarcelaran. No hay problema. Son solo seis meses. Ese tiempo no me asusta. No sirvió en el ejército, así que esa era mi segunda opción. Lo mimé demasiado. Tal vez ahí lo ordenen un poco. Bueno. Tira, ¿cómo estás? Natasha. ¿Todo bien por aquí? Sí, gracias. Luba, ¿cómo está tu salvador? Hoy que aún estaba en el hospital. No he hablado con él. Me enteré de que lo operaron ya dos veces. Pero está recuperándose, así que por suerte podrá tener una vida normal. Luba, deberías ir a visitarlo algún día. No está tan lejos. Sí, me gustaría mucho ir, pero tengo miedo de que no quiera verme después de todo lo que ocurrió. Ajá. Pongamos esto por aquí. Mira eso. Muchas gracias. Vamos, ve. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tuve suerte. El médico dijo que tengo un ángel. ¿Viniste de vacaciones? No. Renuncié. Dejaré que otros atrapen criminales. Construiré una casa y viviré allí. Si a cierta mujer no le importa, por supuesto. A ella no le importa. Pero cuando te recuperes, ¿volverás a la ciudad de nuevo? No. No lo haré. Nunca he sido tan feliz como aquí. ¿Vamos? Claro. No. 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 Gracias por ver el video.